Gracias por estar aquí. Me encanta compartir estos espacios porque pues los que ya me conocen saben que me gusta mucho esto de ayudar a la gente a recordar quién es, a despertar su conciencia. Es algo que a mí me pasó hace ya varios años donde tuve mis maestros que me ayudaron a recordar quién era, a dejar todos esos problemas internos y el sufrimiento que al final de cuentas los carga uno. Y entonces eso me apasiona. Me encanta lo que hago y trabajo con las personas haciendo este tipo de talleres. Hago mis lives todos los jueves, menos a este día que estoy acá con ustedes. A veces también estamos en otras plataformas. Ahorita tenemos algunas en pausa, pero iremos retomando a cómo vamos avanzando. De pronto se nos han presentado algunos retos, pero ahí estamos echándole ganas como todos. Todos estamos teniendo retos y que pues bueno, aquí la cosa es cómo poder empezar a solucionar mejor los retos. Entonces, no, el problema no es lo que nos está pasando, sino cómo estamos reaccionando ante todo eso. Y sé que estamos en tiempos de cambio. Unos ya llevan mucho antes de la pandemia, estando en cambios importantes y otros inicia con la pandemia. Otros apenas están viendo se hacen cambios o no. Y déjame te digo algo bien importante. No tienes que cambiar nada que no quieres. No tienes que. Aquí si estás el día de hoy es porque quieres hacer algo nuevo y cambiar algo tú, pero viene del querer, no del tengo que hacer. Estás aquí no porque alguien te haya dicho y que tengo que venir. No, no tienes que venir. Estás aquí porque quieres. Entonces yo te agradezco porque hiciste un tiempo en tu agenda. Sé que todos estamos complicados con cosas. Traemos agendas llenas de trabajo, familia, pendientes, etcétera. Y así es que lo agradezco porque sé que estos espacios, pues si ustedes no están, a quién le doy? A quién le comparto yo toda esta información. Entonces, gracias por estar aquí. Y entonces para los nuevos que no me conocen, mi nombre es Verónica González y soy cofundadora de Acceptance Technique. ¿Qué es Acceptance Technique? Es una técnica que en español se conoce como la técnica de aceptación. Probablemente la has oído por ahí a través de mis redes sociales o en mis videos o mis posts y cosas así que estoy por ahí circulando. Y es una poderosa herramienta que trabaja dentro de nosotros. Entonces es una herramienta de introspección que hace cambios cuánticos muy importantes. Y entonces esta te enseña a hacer trabajo contigo y esto revierte el proceso de tenerte que estar peleando afuera con los demás. Y entonces vienes y corriges mucho de la película interna que tienes aquí adentro y te voy a platicar. Entonces ahorita en este taller las diferencias de lo que es el universo exterior, que es como lo conocemos como vida, de lo que es el universo interior, que es todo lo que traemos aquí adentro, que a veces puede sonar muy complejo y está lleno de muchas cosas. Yo todavía no termino de entenderlo todo, pero me he especializado con la técnica de aceptación a estarme auto observando a mí y este cambio que yo hice conmigo y donde todavía sigo en esa constante auto observación y autodescubrimiento de mí y todas esas trampas que hace mi ego para no lograr mis cosas. Y todas las formas en cómo nos abotea me ha permitido poder con la técnica desarrollar muchas formas para poder va y pasear esos esos loops, esos círculos viciosos en los que caemos todos y que es muy natural, pero que no nos dejan avanzar. Esa es la verdad. Y entonces lo que queremos es de alguna manera u otra ir logrando las cosas que queremos. Cada quien quiere cosas diferentes, pero antes de que quieras lograr cualquier cosa afuera, porque todos tenemos deseos, lo más importante es de lo que yo hoy te voy a hablar aquí y que probablemente no lo sabías, pero hoy quiero que te lleves súper clara la parte de lo que es el universo interior y todo lo que conlleva de crear una realidad con mucha conciencia. Porque si no te enseñas a desarrollarla de esta manera, puedes lograr cosas afuera. Sí, pero va a ser con mucho más dolor, sacrificio y sufrimiento. Eso sí. Y te puedo yo decir y garantizar que en la parte que yo he experimentado en este lado, cuando despiertas esa conciencia, cuando te das cuenta de esa programación de la cual no somos conscientes que venimos cargando desde que somos pequeños. Es muy doloroso muchas veces hacer algo porque tenemos que sentir que vamos remando contra corriente y aquí vas a dejar de sentir eso. Te vas a liberar de culpas, de miedos, resentimientos, envidias, todo eso que cargas, que se siente con dolor y que yo sé que tú lo experimentas en los momentos que los experimentas. Y que también sé que muchas veces ya no te das ni cuenta que estás suprimiendo todo ese dolor porque eso es algo que hace nuestra mente. Eso es parte de su chamba y como órgano, el cerebro está diseñado para varias cosas y una de ellas es para su para suprimirte el dolor. Y entonces hace muy bien su trabajo, pero nos hemos dado cuenta y a través del tiempo que como mecanismo natural, cuando somos pequeños y nadie nos enseña, pues es una fabulosa forma de poder seguir sobreviviendo. Pero cuando llegamos a una edad adulta y seguimos todavía regiéndonos por esas formas ya para mí obsoletas, definitivamente necesitamos hacer algo diferente, algo que te lleve a sentir esa paz que sé que estás buscando. Y entonces como coach de paz y de conciencia me promuevo así porque he logrado yo elevar mis estados de paz como nunca imaginé, si lo hablaba, si lo decía, si lo deseaba, pero eran conceptos. Y cuando yo empecé a desarrollar todo este conocimiento y empecé a despertar mi conciencia, que lo que hacen automático es elevar tu vibración, te empiezas a sentir más ligero, más claro, más seguro en las cosas que tienes que hacer. Y entonces tu vida va cambiando en muchos sentidos. Entonces vamos a hablar en este taller de lo que es el universo interior y el exterior, el impacto que tiene uno sobre el otro. Te voy a dar los beneficios. Te vas a llevar un proceso el día de hoy, que eso es lo más valioso de todo este taller para que pruebes adentro en tu universo interior. Es un proceso que voy a hacer aquí con todo el grupo y que puedas descargar muchos de los equipajes que traes cargando con tristezas, ansiedades, miedos, culpas, resentimientos, envidias, celos. Es todo eso que conocemos en palabras, pero que si yo te digo, a ver, pónmelo aquí en las manos, no es algo sólido que me puedas poner. Es algo que nada más se siente y sé que lo cargas y se está sintiendo y de alguna manera te está repercutiendo en tu vida, porque sé que empiezas a crear relaciones tóxicas que no quieres, pero se siguen repitiendo, empiezas a crear formas de vida con mucho sufrimiento, con drama. Se empiezan a vivir cosas que no quieres y dices por qué y entonces no importa tanto lo que quieres aquí en palabras. Eso es una parte muy minúscula con la que estás queriendo crear algo y la parte más grande es ese equipaje adentro que nada más, por si no lo sabías, esto lo repito muy seguido, representa el 95% de todo ese equipaje que si no se ve, nada más lo sigues ejecutando desde ello. Entonces imagínate que es una programación que ya tienes en esta supercomputadora humana, es como si tú le hubieras programado a una computadora, 2 más 2 es igual a 5. Entonces imagínate que cada vez que tú prendes tu laptop, tu computadora, lo que sea, y si tú le pones 2 más 2, si está programada para que te dé 5, te va a dar 5 cada vez que le pongas el igual, cada vez que pongas 2 más 2 igual a qué, te va a dar 5. Entonces fíjate la pregunta, ¿quiere decir entonces que te está haciendo fiel la computadora porque está dando una programación así? Pues sí, que te está dando una programación que tiene instalada, entonces está cumpliendo su chamba, eso sí, el trabajo lo está haciendo fiel. La pregunta es si esa programación que se instaló, si es la correcta y te vas a dar cuenta que tenemos mucha programación desde que somos pequeños, porque así no la enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, las mismas experiencias que tenemos en la escuela, en la religión, de muchas cosas que venimos cargando que ya son obsoletas, ya te están pidiendo cambio y entonces la infelicidad que estás sintiendo es entre lo que quiere tu mente, lo que piensa conscientemente y entre lo que estás viendo en tu realidad hay una diferencia y eso que estás viviendo en tu realidad que se siente a veces muy incómodo porque no es como te gusta, es un choque muy fuerte que lo experimentas con un nivel de infelicidad. Entonces por eso hablamos nosotros de que la felicidad no es algo que logras porque estás con alguien, no es algo que logras porque llegas a un lugar, porque logras un objetivo o una meta, eso no es felicidad. Evidentemente te provoca un nivel de placer, satisfacción y está bien, no estamos hablando que eso esté equivocado, pero nosotros estamos hablando de que al menos la forma en como nosotros explicamos la felicidad es un estado de conciencia y ese solo viene de adentro y ese no lo ocupa nadie, esto no te lo da ninguna cosa, persona ni experiencia, esto nace de adentro o es una reconexión al final de cuentas a algo que ya eres. ¿Por qué? Les hemos hablado también, les comparto mucho esta parte de que esa es nuestra esencia, ya somos seres en nuestra forma natural pacíficos, ese es nuestro estado natural y somos seres felices, amorosos, esa es nuestra semilla, es nuestra esencia. Aquí la pregunta del millón es ¿por qué no me siento así? Y entonces si no te sientes así y está habiendo un conflicto interno, ese que no has podido resolver, hoy te voy a ayudar a que comprendas muchas cosas del universo interior y además el proceso te va a ayudar a descargar todo ese equipaje que es doloroso y que ya es momento de soltarlo y de dejarlo ir. Entonces estamos teniendo frecuencias nuevas desde el 2012 que se abre una conciencia nueva y que la misma tierra está teniendo un cambio y está evolucionando en sus propias formas. Nosotros como seres humanos que habitamos el planeta tierra estamos siendo forzados a hacer ese cambio también. Y entonces energéticamente lo estamos viviendo, se siente, pero como no estamos acostumbrados a esos cambios y además el cambio mismo nos es muy difícil hacerlo porque no tenemos muchas veces ni las herramientas correctas, entonces nos cuesta mucho trabajo, nos resistimos y sufrimos y ahí es donde duele. Entonces te vas a sentir estancado o estancada, te vas a sentir en dolor, sufres por una persona, sufres porque no son las cosas como tú quieres, etcétera, etcétera. Entonces cada quien lo está viviendo de una forma distinta. Entendamos que todos estamos aquí aprendiendo lecciones de vida. Esta no es más que una escuela y le puedes amar como tú quieras. Yo lo estoy haciendo de una forma simple para que puedas entender que esta es una escuela, una dimensión de conciencia tridimensional, física, material, para que vengas a experimentar muchas cosas extrasensorialmente a través de nuestros sentidos, pero que también no estás aquí nada más porque sí, no nada más vienes de paso, como muchos pudieran estar creyendo. Si todo está en evolución, absolutamente todo, desde una bacteria, un hongo, un virus, esos buscan sobrevivir y ellos también se reproducen, las plantas, los animales, los seres humanos. Entonces como todo está en evolución, ¿qué caso tendría estar nosotros aquí nada más de paso y ya se acaba? Claro que no, tiene un trasfondo esto y vienes a aprender y entonces cuando tú te mueres, lo que todos sabemos es que se queda un cuerpo físico aquí, pero hay algo que se va, hay algo que está habitando este cuerpo y esa conciencia trasciende dimensiones y esa es la que se lleva toda la riqueza en experiencias, ¿sí? Y entonces por eso escuchamos mucho hablar de que pues no te claves con el dinero, que no te claves con una persona, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hemos encontrado, y eso también viene de los budistas y lo conocemos ya muchas personas de ahí y ellos hablan mucho del apego y es el mayor o una de las fuentes más importantes del sufrimiento en el ser humano. Entonces nos apegamos a ideas de las personas, a ideas de las cosas, a ideas del dinero, a ideas de lo que vamos viviendo y cuando te toca hacer un cambio, ese desapego se resiente y duele mucho. Entonces hoy probablemente tú en tu situación y valora cuál es, o si es una o son varias, bueno, fuera que tuviéramos una sola cuestión a trabajar o un conflicto, todos tenemos un combito de cosas que trabajar. Entonces ya sea que estás pasando una relación difícil, tu salud, alguna cuestión amorosa o contigo, una desconexión que estás sintiendo donde no te sientes ni de aquí ni de allá, donde sientes que no encajas, donde sientes que estás pasando un momento realmente difícil, por cualquier razón que sea estás en el lugar correcto, porque te voy a enseñar entonces a gestionar lo que traes, tienes más que energía que está estancada y ni para adelante ni para atrás y cargarla cuesta y pesa y además fuga tu energía vital diaria y por otro lado, para rematar, le impacta a tu salud. ¿Y quién quieres estar enfermo? Ya lo hemos escuchado. Sin salud, ¿qué haces? Puedes tener todo tu cuerpo entero, pero si no tienes energía y estás tumbado en la cama, ¿qué puedes disfrutar? Puedes tener todo el dinero en el mundo, pero si estás en la cama que puedes disfrutar, pues difícilmente veo un nivel de disfrute ahí y lo que estamos haciendo es buscar cómo mejorar nosotros, nuestra vida, porque si ya naciste, es como cuando llegamos al primer día de escuela. Tú llegas y literal tienes un 100 el primer día y de ahí tú sabes si mantienes esa calificación o la bajas, faltando a la escuela, haciendo las tareas o no, etc. Bueno, lo mismo en esta escuela de vida. Tú llegas aquí y traemos algo, vamos a desarrollar algunas cosas, como por ejemplo desarrollamos nuestros cinco sentidos, ¿sí? Pero hay unas cosas que ya las traemos y que vienen natural en todos los bebés. Entonces tú algún día, todos fuimos bebés y todos algún día tuvimos este poder de sensar la energía, porque cuando alguien viene y está recién nacido, no tienes la capacidad de escuchar, de ver, de hablar. Todos esos cinco sentidos todavía no están desarrollados. Entonces a falta de esos sentidos que se van desarrollando a través del tiempo, lo que sí tienes de forma natural es tu energía en donde está sensando el ambiente. Entonces un bebé en su forma muy angelical y pura, donde no tiene más que su sola energía muy consciente, por eso es que puedes ver cuando mamá está inquieta o estresada, el bebé llora. Y cuando mamá está relajada, el bebé está durmiendo y lo vemos así de fácil. Entonces también nos cargamos muchas cosas y muchas veces, y a mí me tocó también, cuando estás con tu bebé y lo estás alimentando y de pronto traes tus cosas adentro, le estás transfiriendo todo eso y esa energía. Entonces no creas que porque no lo hablas, tu bebé no pesca todo eso. Entonces desde el vientre venimos cargando todos los miedos y los pesares que traían nuestros padres. Y luego nosotros, con eso, no saber qué hacer con ese equipaje, vamos transfiriendo eso a nuestros hijos o a la gente que está a nuestro alrededor. Y entonces vamos copiando cosas y sin querer queriendo, vamos repitiendo estos patrones, que por eso es que vamos viviendo muchas veces vidas muy similares que nuestros padres, en donde ellos, si son alcohólicos, si tuvieron problemas con la pareja, si todas esas cosas que hemos visto que sabemos que nos pasa en pareja, también muchas veces se ve cómo los hijos también están percibiendo ese mismo tipo de realidad y la fabrican de alguna manera que es inconsciente y de alguna manera u otra terminan haciendo lo mismo. Y esto es porque estamos repitiendo patrones sin darnos cuenta que estos se activan con nosotros, empezando por la inconsciencia que cargamos. Entonces recordemos que ya venimos todos aquí con también información. El día uno que tú ya vienes aquí, ya traes una genética que esa nada más se transfirió y no nada más de mamá y papá, sabemos que también de generaciones hacia arriba, desde abuelos y más arriba. Y entonces traemos esta información. Entonces todos traemos un combo de información que se puede activar. puedes activar esta información y puedes activar genética para enfermedades, para obesidad, para ciertos patrones de enojo y cosas así, donde no necesariamente mamá o papá te lo tienen que verbalizar para decírtelo, nada más lo repites, punto. Y luego dices, ¿de dónde estoy haciendo eso? ¿Por qué lo estoy repitiendo? Y no te habías dado cuenta que entonces estás repitiendo esos patrones de mamá y de papá. Entonces pregúntate si ahorita tú estás buscando realmente hacer un cambio, pero ya de una forma permanente, ya de una forma sin tenerte que pelear con los demás, en donde ahora vas a ir a corregir tu película interior. Voy a empezar por el universo exterior, que ese es el más conocido. Y que toda la gente que ya sabe y lo ha escuchado, lo sigamos oyendo, porque vale la pena seguir recordando esta parte dimensional en la que vivimos, en donde todo esto se ve y se interpreta como vida y le llamamos vida, ¿sí? Y entonces aprendes colores, números, aprendes que hay una mañana y una noche, aprendes nombres, aprendes geografía, aprendes historia, aprendes todo esto, que se va aprendiendo y se va adquiriendo a través de los años, es información de cosas que han pasado, que están pasando en la vida. Entonces esto que tú conoces como vida es cuando nosotros hablamos del universo exterior. Y entonces la gente cree que este universo exterior ya está totalmente creado y que está así, estable, puesto y que tú pasas y entonces te toca de casualidad vivir cosas. Y hoy te quiero compartir que no es así. Y está comprobado y hay estudios en donde nosotros somos quienes estamos creando esta realidad y también de forma personal y colectiva, es decir, a mí me pueden pasar cosas sola donde no hay nadie y eso es una experiencia y estoy creando una realidad personal. Y otras veces, por ejemplo, podemos ir tú y yo manejando en carros distintos y de pronto nos toca experimentar un accidente. Entonces estamos co-creando una realidad similar, que tampoco es igual. Podemos ver el mismo accidente y tú estás percibiendo ciertas cosas y yo otra, ¿sí? Entonces estamos creando nuestra realidad cada segundo. Ahora la gente me va a decir, y aquí es donde muchas veces está muy engañoso y te voy a pedir que te abras y no te cierres a esta información que te voy a decir. No se trata de que pienses que tú vas a querer estar viendo cosas negativas. Adrede, no, claro que no. Te estoy hablando de que empezamos nosotros a crear nuestra realidad precisamente desde una inconsciencia, que es esa programación a base de miedos, culpas, todo lo que traemos en ese equipaje guardado que no has visto, que no lo has trabajado. Y entonces eso es pura vibración y lo único que estás haciendo es como imán, emanando una energía hacia afuera, que lo único que hace es atraer energía similar como la que tú traes. Entonces, hoy te voy a pedir que te abras a que veas que ahorita la condición que tú estés viviendo, esa dolorosa que a ti te duele o varias situaciones, no está nada más ahí porque sí, no se crearon y pobre de ti, no. Se crearon desde una inconsciencia en donde todavía no eres consciente y no has visto el aprendizaje y se te está presentando como parte de tu evolución para aprender algo y es simplemente un espejo para que tú puedas ver y trabajar muchas de las cosas a las que precisamente decidiste venir aquí a trabajar en esta dimensión de conciencia, en esta experiencia el día de hoy con este cuerpo, con ese nombre, con este cascarón, ya seas hombre o mujer, ¿sí? Entonces, la experiencia de vida generalmente ya sabes cómo opera. Es decir, tú sabes que si vas al banco, vas a poder obtener una transacción, vas a hacer un pago, vas a sacar dinero, puedes irte a ventanilla o a un cajero y sabes ya el resultado que puedes tener de eso, ¿sí? Entonces, es ya algo preestablecido, ya está ahí. Entonces, te dicta la vida de que si haces esto, tienes este resultado. Si yo voy y abro la llave del lavabo, el resultado es que salga agua, ¿no? Eso es lo esperado. Entonces, si tú te subes al transporte, sabes que te va a llevar de un punto A a un punto B o tú mismo te subes a tu auto y vas a tener una distancia que recorrer para llegar a un lugar tal. Sabes que, por ejemplo, el prenderle el control o picarle al botón, vas a obtener una pantalla que a través del televisor vas a poder ver ciertas películas, etc. Entonces, todo esto es lo que conocemos como vida, lo más natural. Tú y yo lo conocemos, lo vivimos así día tras día. Y el problema no es que estemos viviendo esta vida con todas estas cosas materiales. Es parte de la experiencia y está perfecto. Aquí el problema es que creemos y se nos ha enseñado que esto es todo lo que hay y que esto es nada más la vida que conoces como tal y que no hay más allá. Y te vengo a decir que no, que esta nada más es una experiencia de vida tridimensional. Es muy física, como te decía hace rato, extrasensorial. Tú puedes abrazar, besar, tocar el agua, escuchar el canto de la lluvia, de los pájaros. Todo esto que sabemos hacer con nuestros cinco sentidos. Comer, paladear cosas ricas, oler cosas, fragancias, etc. Entonces, todo esto lo puedes hacer. Y todo es muy rico. Es una experiencia muy variada y muy rica en todas estas variaciones que tiene para poder aprovecharla en todas sus formas. La verdad es que quien sabe aprovechar todo y disfruta es qué rico. Claro que dentro de todo eso también existe en toda esta dimensión de conciencia nuestra mente y lo vamos a encajonar en esto que le llamamos ego. Entonces, también existe una parte de ego y no, no nada más significa ego aquella persona que habla de yo, yo, yo. No, todos tenemos un tipo de ego en donde unos está mucho más inflado que otros y en donde nada más en el simple hecho de que estás aquí como ser humano, físico, en esta fisicalidad, ya hay un ego ahí, hay un apego a este cuerpo, ¿sí? Entonces, hay ego mental, ego físico, ego emocional, espiritual. Entonces, traemos este, vamos a llamarle rol, ¿sí? Del ego que nos puede ayudar en esta dimensión de conciencia, pero que nadie en la escuela no nos enseñan esto. Y solamente los psicólogos o la gente que sabe de esto, pues te puede platicar un poquito y unos ahí medio lo entienden. Pero la verdad es que nadie te lo platica. Nadie te lo platica. Entonces, lo que estás viviendo es en tu día a día, en esta experiencia tan rica, llena de cosas, estás viviendo con ese ego que es parte de toda esa programación, ¿sí? Que traes tú dentro y entonces a través de varias trampas mentales va a hacer que sufras. ¿Por qué? Porque es parte de su chamba, no es que para que sufras, no. Es para que no batalles. Con la idea de protección para ti, te está aventando ideas constantemente a través de pensamientos y por las historias que has pasado, etcétera, donde te dicen, no, no hagas esto. No, pues mejor mira, sácale la vuelta, ¿no? Pues mira esto. Y lo que hace es, como mecanismo de protección, suprime todas esas cosas que tú le llamas desagradables o que no te gustan y entonces se van guardando. Pero hay algo bien importante. Resulta que a través de la línea del tiempo, imagina que nosotros vamos así, pasado, presente y futuro. Y vas caminando hacia un futuro porque esa es la dimensión del tiempo que vivimos, una estructura que se vive aquí en esta realidad, en esta dimensión. Cuando tú estás viviendo esa línea del tiempo, cualquier experiencia, cualquiera que sea, hay algo que se imprime con esa experiencia y es una carga energética de la experiencia que viviste y puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando es positiva, qué padre, porque se queda algo impregnado que te llena de vida, de vitalidad, pues recordar ese momento y a todos nos encanta cuando recordamos esos momentos. ¿Qué tal cuando una experiencia se imprime con carga negativa? Gritos, insultos, accidentes, todas esas formas traumáticas que hemos vivido todos, unos más, unos menos, pero que hemos vivido. ¿Qué pasa cuando se imprime algo así? Pues en ese momento recordar eso no es agradable. Y yo sé que si ahorita te digo, cierra tus ojos y recuerda algo que es muy doloroso, puedes conectar con la energía y vas a sentir el enojo, la culpa, el resentimiento, el dolor, la traición, lo que sea que hayas guardado de esa experiencia y lo podemos trabajar. Entonces, esto nunca se olvida, lo que viviste nunca se olvida, es una experiencia que ya tienes. ¿Qué crees que sí puedes trabajar y que sí puedes hacer para que no duela? Lo que se imprimió, que es esa carga, esa sí la podemos trabajar. Entonces, ahí es donde entro yo y te enseño para trabajarlo tú de forma personal y que veas cómo esto, una vez que se remueve, puedes entonces a través de la línea del tiempo recordar momentos pasados y estar perfecto. Entonces, puedes trascender miedos, puedes trascender rupturas con esa persona que creías que no vas a poder. Hay tanta gente que me escriben y me dicen, ¿qué, cómo le hago para superar la persona que me dejó? O que se rompió la relación y que pues yo quiero, pero el otro no quiere y entonces no puedo superar todo eso. O personas que están enfermas o personas que están viviendo cualquier cosa dolorosa. Todo eso se puede trascender. Y entonces, lo que le estamos quitando es removiendo la carga energética, mental, emocional que hay en esa experiencia y va a dejar de doler. Entonces, hoy precisamente parte del proceso que te voy a enseñar es liberar mucho de esa carga para que te sientas bien tú y puedas cada vez vivir mejor. Y esto sí, ojo, y lo voy a decir porque tengo que decírtelo para no te vayas con una idea equivocada. No es algo si vas a poder hoy mismo presenciar una diferencia y vas a ver una carga que se va. Y hoy mismo puedes ser testigo después de este proceso que va a haber un cambio. Pero eso sí, tienes toda una vida y los años que tienes de vida ahorita, 20, 30, 40, 50 o más, traes carga, que esa está guardada y es parte de tu subconsciente y esa es la que no ves. No se la vamos a quitar toda hoy. Voy a hacer lo más que puedo dentro del proceso que te voy a compartir para que puedas liberar lo más que se pueda y que te ayude a sentirte súper ligero, al menos el día de hoy. Pero sí debes de comprender que hay algo que te va a hacer todavía mucho más poderoso este trabajo y es precisamente con la técnica de aceptación. Y lo que hacemos como herramienta con la técnica de aceptación es eliminar todas esas historias y nos vamos una por una y nos vamos profundo y nos vamos súper directo para quitarle todo lo que se ramificó de esa historia o de esa lección que has venido cargando y que se repite y se repite y a veces es con una persona y a veces es con la otra. A veces nada más con algunas, pero que se repite mucho, que ya estás harto o ya estás harta. Bueno, todo eso lo podemos trabajar con la técnica de aceptación. Ahorita te voy a platicar más de la técnica, pero quiero que vayas viendo entonces lo que es, lo que representa toda esta vida, que la vemos y esta nada más rige por leyes neutonianas, las que nos han enseñado en la escuela, en donde tienes un objeto que tiene cierto peso, que si se desplaza a tal velocidad, provoca un empuje, bla, 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 bla. Lo que ya sabemos que nos han enseñado en la escuela, ¿no? Y entonces creemos que todo eso se rige igual aquí adentro y no. Ahora te voy a platicar de lo que es el universo interno y en el universo interior te vas a dar cuenta que se rige por leyes completamente distintas y hace otra cosa, pero que tú todavía con tu mente limitada, porque todas nuestras mentes son limitadas, nada más que va a dar la información que tiene, cree que va a poder resolver las mismas cosas como lo resuelves aquí afuera y no es igual. Y necesitas de herramientas poderosas como lo es la técnica de aceptación, que es acceptance technique, en este caso es una herramienta cuántica que realmente te ayuda a trabajarlo internamente y que es un cambio cuántico. Esto quiere decir que todas las personas podemos tener la capacidad de generar un cambio adentro, de algo que te gustaba a que no te guste o al revés, ¿sí? Entonces lo que estamos buscando es algo que no te gusta, que te guste o que por lo menos si no te va a gustar que no te provoque dolor y que estés en paz, ¿cierto? Entonces desde ahí lo que estamos haciendo es un cambio interno que en el momento que se genera adentro, ¿qué crees que pasa afuera? Se genera el cambio afuera. Eso es un cambio cuántico, ¿sí? Entonces es tener la capacidad de hacer un cambio interno y poder ser testigo de verlo afuera. Ya no te peleas con la película exterior, lo que es la vida, no te peleas con las personas, tu papá, tu pareja, tu hijo, tu hermano, dejas de hacer eso y ahora todo lo ves adentro de ti. Y es una labor bien interesante cuando yo estoy trabajando con las personas y vemos todo eso porque las empiezo a ver y puedo ver y ser testigo y es parte de las cosas que me apasionan cuando yo estoy ahí, de ver esos cambios que se generan cuando se dan cuenta que lo de afuera nada más era un espejo para poder ver algo que no había visto de sí misma la persona. Y en ese momento cambia todo y es precisamente la energía que estaba estancada fluye y esa energía que fluye cuando ya no está, automáticamente al ser densa y fluye afuera de tu sistema, elevas tu vibración. Y en ese momento la energía fluye mejor y entonces las cosas empiezan a fluir y en ese momento empiezas a ver las cosas afuera como cambian. Y entonces te voy a recomendar antes de que lo olvide que tenemos un libro, tenemos varios en nuestra página, pero tenemos uno que es completamente gratis. Si te vas a la página principal de Técnica de Aceptación, te redirige a la de Acceptance Technique porque así es como se llama la técnica. Puedes así tal cual poner técnicaaceptación.com o acceptancetechnique.com. Te va a redirigir y en la página principal a mero abajo tenemos el e-book del Universo Interior. Lo puedes leer ahí gratuito. Está en venta, pero te lo dejamos ahí para que lo puedas leer en donde te va a hablar y va a dar mucho más profundidad a todo esto porque pues es precisamente desarrollado este libro por el fundador que es Ricardo Martínez, que es quien a mí me ha enseñado. Sí, es un gran maestro que me ha enseñado precisamente todo esto y es a partir de esas enseñanzas que ahora yo imparto todo esto hacia toda la gente. Y lo hago en mis redes sociales y en este tipo de lives o eventos. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando todo esto en la parte interior, lo que empiezas a descubrir son cosas impresionantes, cosas que no habías visto de ti. Y aquí les voy a mencionar, antes de meterme un poquito más profundo, a varios ya me la han escuchado, una historia, vamos a llamarle así, de las creencias, cómo es que se van pasando de generación en generación. Y esta a mí me impactó mucho y te la comparto porque realmente hace el ejemplo que quiero que hoy te lleves y que veas lo fuerte que es cuando ni siquiera somos conscientes de cómo vamos repitiendo estos patrones, que no son más que esas creencias que tienen un nivel de resultado tal. Entonces, en esta historia va algo así. Imagínate esta pareja recién casada en donde ella le hace, hay varias versiones de esta historia, ¿ok? Esta es la mía, en donde ella le hace al esposo un filete, ¿no? Y le queda muy rico y todo, pero él se da cuenta que ella le corta las orillas y él le dice, oye, está muy rico y todo, pero le cortaste las orillas, ¿por qué? O sea, ¿qué sentido, no? Y ella se queda pensando, le dice, ¿sabes qué? No sé, pero eso me lo enseñó mi mamá. Bueno, ya sí quedó. Entonces, él va con la suegra y le dice a la suegra, oiga, suegra, fíjese que su hija me hizo el filete que usted le enseñó y vi que le cortaba las orillas. Y me dijo que usted le enseñó a cortarle las orillas. ¿Por qué le corta las orillas? Tengo duda. Entonces, se queda pensando la suegra y le dice, no sé, eso me lo enseñó mi mamá. Entonces, va con la abuela y le pregunta a la abuela. Y le dice, pues, ahora que esté con su nieta, resulta que me hizo el filete que dicen que usted les enseñó y veo que le corta las orillas y, pues, quiero saber por qué. Me dicen que usted les enseñó esa manera. Y la abuela, muy natural, responde y dice, bueno, es que en ese entonces mi sartén era tan pequeño que no me cabía y le tenía que cortar los pedazos para que cupiera el filete en medio en el sartén. Entonces, fíjense nada más como en el pasado la abuela hacía eso y en ese momento a ella le funcionaba hacer eso. Sí, porque su sartén era pequeño y ella necesitaba hacer eso. Pero entonces lo ve la hija y luego lo ve la nieta, copian lo mismo y ahora puedes tener sartenes de este pelo donde te caben cinco al mismo tiempo y a los cinco les cortaste la orilla sin saber que estás repitiendo un patrón. Entonces, cuando yo lo escuché, a mí me impactó mucho y dije, wow, sí es cierto, eso vamos haciendo y vamos copiando muchas cosas. Y ojo, otra vez, copiamos cosas, algunas papá y mamá te las van a decir. Es decir, como mujer te van a decir, tú como mujer te tienes que aportar así, tienes que hacer esto, eso no lo puedes hacer y te los van a explicar verbalmente. Otras cosas no te las van a decir. Otras cosas tú las aprendes por el ejemplo que ves en ellos. Entonces, si ellos pretenden, si ellos hacen ciertas cosas en la vida donde pretenden ser alguien que no son, pero eso no te lo dicen. Ellos no vienen y te dicen, tienes que pretender que eres esto, pero no es cierto. Muchas cosas no te las van a revelar así, pero con el ejemplo las viste. Y entonces, sin saber, copias eso. O capaz si tú viste a tu mamá muy triste porque a lo mejor falleció su papá, que era tu abuelo, y de pronto ella vivió triste porque nunca lo pudo soltar y se impregnó una tristeza que tú captaste y vives triste y no sabes por qué y lo traes cargando y nada más estás copiando el ejemplo que viste mamá, porque eso lo viste toda la vida. Entonces, así copiamos patrones de enojo, así copiamos patrones en la parte de lo que son enfermedades, copiamos muchas veces estos malos hábitos y patrones que tenemos de alimentación, cosas que hacemos con la pareja, infidelidades, traiciones, mentiras, todo eso lo vamos copiando. Entonces, es momento de que hoy evalúes y te voy a explicar el poder que tienes ahora conociendo lo que es tu universo interior para que veas el impacto que vas a tener y el cambio que puedes hacer tú solo. No necesitas que nadie más cambie y haga nada cuando tú empiezas a tomar responsabilidad de lo que está pasando en tu universo interior y realmente es como tomar las riendas del caballo y tú vas manejando esas riendas de vida y tú sabes para dónde quieres ir. Si es para la derecha, para la izquierda, te sigues de frente o te paras. Tú sabes lo que quieres y vas a tener la claridad, la seguridad de cómo hacer las cosas. No vas a titubear, vas a poder saber establecer límites, cosa que también me tocó mucho con todo eso. Es gente, es que ¿cómo le hago? Y a mí también me pasó y entonces entiendo de dónde viene y es, me encantaría, de verdad me encantaría poder sacarme un chip porque así me hubiera gustado que me lo pasaran a mí, que te pongan un chip y entiendes todo en un segundo y ya está todo. Pero esta experiencia de vida no es así. No es así. Resulta que esta experiencia de vida, desde donde ya la entendemos y así yo la enseño porque así es como ya la entendí y no hay un lugar o hueco que tengamos para ponernos esta información, lo mejor que puedes hacer es si ya traes una información y es un, una, vamos a llamarle así, un instructivo que ya traes integrado, invisible, que viene formulado desde mamá y papá, que es lo mejor que pudiste tener más palpable, pero que tú ese lo puedes cambiar. Yo ahorita te quiero decir que está en tus manos y lo puedes hacer. Y entonces el cambio se hace adentro porque resulta que el universo interior se compone de cosas invisibles. No, no ves nada. Es no físico. Entonces, ¿qué es lo que tienes que desarrollar? Pues tu sensibilidad a la energía. Entonces también hemos hablado de que todo es energía, desde las cosas físicas hasta las no físicas. Entonces, estas que son pensamientos, emociones, patrones, hábitos, puntos de vista, los roles, todo eso, todo, todo es energía. Lo que ves y lo que no ves. Entonces, hablando de lo que está adentro, que no se ve, porque no estoy hablando de los órganos, estoy hablando de los procesos, de lo que pasa adentro, pensamientos, emociones, mecanismos, hábitos, patrones y todo eso, es energía. Y esa es la que tienes dentro y ahorita está muy bien guardada. Y que creemos que con el tiempo se olvidan las cosas. Y que yo ahorita te quiero desmentir eso para que hagas algo, porque precisamente si no has podido hacer el cambio es por eso, es porque crees que el tiempo lo cura y no es el tiempo solo, si ayuda el tiempo, pero no lo hace el tiempo solo, ese trabajo. ¿Quién lo hace? Lo hace uno a través del tiempo. Entonces, tú haces ese trabajo y cómo se hace. Es ir adentro y lo hacemos parte con la técnica de aceptación, pero hoy te vas a llevar este proceso que te voy a enseñar. Entonces, adentro es reconocer, tener la capacidad de empezar a reconocer pensamientos, emociones y de ver cómo están conectados y de ver eso, cómo hacen que tú tomes ciertas decisiones, que hables de cierta manera, que te comportes de cierta forma, que te duela el cuerpo de cierta manera. Todo eso es parte de lo que no conoces de ti y que hoy si algo te va a quedar de todo eso es conoce, llévate la riqueza de saber que tienes un universo interior mucho, pero por mucho más infinito y vasto que todo lo que tú ves es mucho más poderoso y este crea el de afuera. No es que tú vas pasando y entonces reaccionas con lo que estás viendo afuera. ciertamente reaccionas a ciertas cosas, pero eso no lo origina. Hay algo que ya está dentro de mí o de ti o de cualquiera de los que estamos aquí que ya traes ese miedo, esa culpa, ese resentimiento que ya está ahí estancado, está atorado, a nivel celular está la energía atrapada y no te has dado cuenta y esa que ya traes ahí adentro resulta que se activa con ciertas personas o se activa con ciertos comportamientos, ciertas palabras, hasta ciertos colores, ciertas comidas y entonces tú no te das cuenta y es, no sé por qué, pero como que me cae mal esa persona. A todos nos pasa y estás percibiendo vibras y no sabes de dónde, pero estás percibiendo algo y es porque algo te está detonando, lo que tú ya traes adentro. Entonces también, y estos son luego videos muy polémicos que cuando los dejamos por ahí, pues hay mucha gente que no quiere ver esta parte y te la comparto y si estás aquí quiero pensar que estás realmente abierto o abierta a escuchar esto realmente con, con una intención de hacer este cambio para mejorar tú en donde nadie te ofende, de verdad nadie te ofende y si te ofendes o crees que te ofendes no fue la persona, es que tú crees en el fondo eso de ti de alguna manera en uno de los opuestos o en esa forma directa y te resuenan esas palabras y se activa lo que tú ya traes adentro, ¿sí? Entonces las personas son como son y ya sabemos que no vamos a poder cambiar a las personas y se los he repetido un montón de veces, fíjate lo que te, lo que te toma a ti, lo que te cuesta poder hacer un cambio, hacer ejercicio, hacer una dieta, meditar, lo que a ti te cuesta y ahora crees y caemos en la ilusión y creemos literalmente que mágicamente algún día voy a poder cambiar a mi mamá o a mi papá o a mi pareja o a mi hijo, lo creemos y yo hoy te digo que dejes de perder el tiempo y déjate de pelear con el otro porque el otro va a cambiar cuando esté listo, no cuando tú lo decidas. Tú le puedes sugerir cosas y está bien, pero no esperes que cambie y que haga el cambio como tú quieres porque cuando hacemos eso lo que estás haciendo sin decirle es yo creo que tú cambies para que a mí me hagas sentir bien. Entonces me hagas sentir bien, te quiero. ¿Qué tan incondicional es eso? ¿Qué nivel de amor estamos hablando y enseñando sobre todo? Entonces fíjate lo condicionado que estamos nosotros interactuando y precisamente viene por esa inconsciencia, ¿no? Viene desde esos miedos, ese equipaje que estamos cargando que no eres consciente y que yo hoy quiero que lo empieces a ver y que si ya eres de los que tienes tiempo trabajando conmigo, con la técnica o has leído todas nuestras enseñanzas y lo has practicado, síguelo haciendo porque es la forma de poder despertar de esa conciencia, ¿sí? O de esa inconsciencia. Entonces, el universo interior lo que hace es que se rige por leyes distintas, ¿sí? A las newtonianas y estas son leyes de la física cuántica y entonces estas completamente operan de forma diferente y otra vez, queremos operar las cosas internas como te lo enseñaron que puedes hacer afuera y es como literal irte a pelear con la película. Imagínate que yo te digo ahorita, vamos a ver la película de Titanic y te la pongo y estamos todos sentados viendo la película de Titanic y estamos todos ahí observando la película y alguien dice, ay, no, es que no la quiero. No, no la quiero. Entonces, imagínate y esta es la analogía que nosotros utilizamos es irte a pelear con la pantalla, cortarla, agarrar cuchillos y romperla y eso es lo que estás haciendo, ¿sí? Donde la película no se deja de proyectar, va a haber en esta realidad que se manifiesta físicamente, va a haber otra pantalla que te vuelva a presentar la película de Titanic. Entonces, lo que no te has dado cuenta es que en vez de irnos a pelear afuera, ¿sí? Y meter cuchillo y hacer y pelear y desgastarte y toda esta carga energética que se va cuando nosotros queremos tratar de convencer a alguien, ya no lo vas a hacer así. Ahora estamos revirtiendo el proceso y entonces ahora es decir, ok, déjame voy adentro, cambio mi película y pongo la de Superman y entonces proyecto la de Superman y entonces vas a poder proyectar la de Superman. Entonces, tú desde adentro eres ese predictor que estás viendo la película de Superman y puedes volar y puedes hacer todo eso. Entonces, uno es el que crea su realidad. Entonces, fíjate bien lo que te voy a decir. Hemos aprendido todos a través de esta experiencia a caminar como si fuéramos caminando nada más con la pierna derecha, ¿sí? Que es el universo exterior. Imagínate que vamos todos cojeando. Como vemos a todos cojeando, pareciera que es lo normal y entonces, pues todos cojean, pues dices, estamos todos, eso es lo normal y no, eso no es lo normal, ¿sí? Para dejar de cojear y para ahora sí caminar esta experiencia de vida con ambas piernas, vas a desarrollar la pierna izquierda que es el universo interior. ¿Cómo lo desarrollas? Es ver todo ese equipaje que traemos adentro y que es escondido. Y ahora vamos a preguntarme, ¿cómo le hacemos para eso? Aquí viene la parte importante. Entonces, vamos a tener que empezar a hacer los cambios que tú quieres hacer porque hoy estás aquí. El que quieres hacer empieza a hacer aquel que más resuene contigo. Práctica tiene que haber en algún punto de tu vida, pero lo más importante es que te vas a enseñar a empezar a hacer toda esta introspección de ver adentro mucho de ese equipaje y ahora tú vas a tomar responsabilidad de lo que pasa aquí adentro. Cuando tú trabajas adentro de ti y ahorita vas a ver a lo que me refiero cuando hablamos de trabajo, es ir a inspeccionar esa carga, manipular la energía. Al final de cuentas lo que hacemos es manipulamos nuestra propia energía y esto es porque es así. Todo es energía y al ser energía, esto que es no físico, tú lo manipulas. ¿Cómo lo haces? Utilizamos una poderosa cosa que se llama conciencia que la tenemos todos y todos podemos desarrollar nuestra autoconciencia. Entonces, puedes desarrollar tu autoconciencia al grado que puedas reconocer perfectamente lo que está pasando adentro. Tanto se desarrolla que luego puedes ver cuando te duele algo y puedes ya reconocer que es tu sistema emocional a través de tu cuerpo diciéndote aquí no me estás haciendo caso. Entonces, fíjate si a ti en tu caso te cuesta trabajo poder ver tus pensamientos o si en tu caso te cuesta poder detectar tus emociones o si te cuesta poder ahorita poder sensarte cómo te sientes y te estás esforzando de más. Entonces, tenemos todos estos mecanismos distintos. Cada quien tiene una forma que ha desarrollado. Algunos se parecen. Otros son perfiles, ¿verdad? Pero cada quien está viviendo su propia experiencia y es diferente y tienes que empezar a ver en dónde te estás atorando. Te voy a decir una forma bien fácil de poder empezar a detectar cómo te sientes y cómo puedes empezar a corregir y voy a empezar de afuera hacia adentro. Si tú eres una persona que te cuesta ver tanto tus pensamientos como tus emociones, mecanismos y hábitos y todo, pues está un poquito más complicado. Entonces, vas a empezar viendo hacia afuera. ¿Qué hay en tu realidad exterior que no te agrada? Que tú puedes decir eso no me gusta y empezar a detectarlo allá para luego entonces empezarlo a ver aquí adentro. Y te voy a enseñar a través de la técnica de aceptación. Ahorita te la platico para que tengas un poquito de información de ella y que luego la practiques ya sea leyendo nuestros libros o tendrías que ir a buscar nuestra información en todas las redes sociales. Lo más fácil es, los libros son súper económicos o si tienes los recursos para poder hacer sesión personalizada en una forma acelerada, lo hacemos tú y yo juntos a través de las sesiones que yo imparto personales. Esa ya es tu opción, pero tienes que conocer la técnica y esa es súper poderosa y te va a ayudar un montón a trabajar adentro de ti todo este equipaje y vas a poder sacar pensamientos, miedos, emociones de todo tipo que traes ahí que ni siquiera te habías dado cuenta y te vas a sorprender de la carga que traes que es nada más o representa el 95% de toda nuestra conciencia, la conciencia es un 5%, así de pequeña es y la inconsciencia es el 95%. Entonces imagínate que estás hablando del iceberg que es este al cubo de hielo del mar en donde estamos viendo esos pedazos de hielo grandotes que se van moviendo y nada más alcanzamos a ver un piquito arriba pero que todo el equipaje está por debajo de la línea del mar, es 10 veces mayor. Bueno, así es, todo nuestro equipaje subconsciente. Entonces si te cuesta trabajo vas a tener que empezar a ver en tu realidad qué cosas en mi vida no me gustan, me desagradan, no las quiero y no las había querido ver. Vas a empezar a tener que ver lo de ahí. De ahí te vas a ver a ti hacia adentro y te va a empezar a llevar o a forzar para que empieces a ver tus emociones y te vas a dar cuenta que no se siente agradable y te vas a poner triste, te va a dar coraje. Entonces si eres de los que ya reconoces tus emociones, está fácil este paso porque ya lo reconoces, ya sabes cuando te enojas y no te gusta, ya sabes que te pones triste y no te gusta, sabes cuando te ofendes y te queda sentido o sentida por años y tampoco te gusta y sabes todas las cosas que no te gustan a nivel emocional. A nivel mental te vas a empezar a dar cuenta que están ligadas las emociones con los pensamientos y entonces quiero que te enseñes a ver tus pensamientos, quiero que seas autoconsciente de tus pensamientos, quiero que te enseñes a ver tus pensamientos que también es energía que nadie los va a ver igual que tú, solo tú estás viendo y esos corresponden y nacen de un sistema de creencias. El sistema de creencias, verlo es parte de las más profundas que hay, que son ya cuando llevas niveles más avanzados vas a poder reconocer y les hago videos, generalmente les doy tips y muchas cosas para que empieces a verlo por todos lados, pero sí es una práctica, se requiere una práctica para poder ser todo un maestro y poder ver todo tu sistema de creencias y ver ese sistema de creencias en todas sus formas porque tenemos creencias de todo tipo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de país también, de pareja, de religión, todo lo que vamos aprendiendo a través de la vida se forma, así es como se genera un sistema de creencias, entonces ese sistema de creencias ¿qué es? Pues imagínate que es un cúmulo de información en donde son todas las áreas de tu vida y sabes cuál es que es bueno y que no, lo que sí o verdadero para ti y lo que no es bueno y no es verdadero y que no lo quieres en tu vida, etcétera. Entonces todo eso desde ahí que eso es lo que tengo que ya tiene y forma parte de toda esa programación cuando tú ya tienes ese sistema de creencias y viene traumatizado por abusos, por humillaciones, golpes, a veces son cuestiones sexuales, otras veces en cualquier forma en todos los abusos que conocemos que tú traigas adentro eso ya está y forma parte de ti y han sido filtros que se han venido poniendo como lentes con colores y entonces cuando tuviste un trauma se queda ¿sí? y con un color entonces vamos a poner que se pone color verde bueno, así entintas tu vida a partir de ahí y como nadie te enseña a gestionar eso te quedas con un filtro de color verde y así empiezas a entintar tu vida y luego viene otro que es de color rojo entonces ahora lo ves verde con rojo y luego viene otro que es una ruptura de relación donde hubo infidelidad te quedas con un tinte de color amarillo por ejemplo y entonces empieza a verlo el rojo el azul y el amarillo o los colores que te haya dicho y ahí lo empezamos a ver de ahí entonces háganme cuenta que se empiezan a hacer lentes gruesos y ahora se empieza a ver burroso entonces se distorsiona la realidad y eso es lo que estamos viendo estamos viendo una realidad distorsionada en donde sobre todo por ejemplo esto va para las mujeres decimos sí pero significa no decimos no sé y significa no y todas esas cuestiones que traemos súper arraigadas que son malísimas para cuestión de pareja y para ti también empezando porque luego no eres clara con las cosas que quieres también eso limita mucho a la experiencia de pareja y los hombres tienen otras cosas ¿verdad? porque pues todos tenemos nadie somos monedita de euros y todos tenemos cuestiones que hemos aprendido y que las operamos así en el día a día y hacen nuestras vidas muy complejas y luego vivimos drama y luego no queremos tomar responsabilidad de eso y empezamos a culpar al otro y decimos que tú tienes que cambiar y no te has dado cuenta que tú también traes un equipaje entonces para aquellas personas y eso también lo he compartido en lives para aquellas personas que creen que hay personas tóxicas cuando te topes con una persona tóxica en tu vida observa qué parte de la toxicidad que tienes tú que no has visto de ti todavía hace match con la toxicidad de la otra persona que a ti te molesta entonces vamos a trabajar en toda esta parte del universo interno para poder ir quitando ese equipaje que vas a ir descubriendo de ti que no te gusta de ti pero que no lo habías querido ver y enfrentar para que una vez que eso se vaya removiendo empieces a tener cambios y va a ser un cambio súper importante estás quiero que sepas en un punto pero maravilloso de vida en donde estás haciendo cambios muy muy importantes y que si no has escuchado por ahí esto lo recomiendo mucho si no has escuchado uno de mis podcast en mi canal tengo Spotify y otros de Apple y otros por ahí que tengo el Spotify es el más conocido busca el del planeta de la nata y te explico un poquito también ahí la parte de cómo se van rompiendo los lazos energéticos con nuestra familia y a veces aunque el cambio es favorable vibracionalmente estamos acostumbrados imagínate tú imagina esto tú estás en un pueblo vives en un pueblo donde hay puras mentiras puras personas y así se manejan con mentiras entonces eso es lo normal pues sí es lo normal es lo correcto no pero así se acostumbraron imagínate que tú eres parte de este pueblo y ahí estás y siempre hay mentiras y traiciones y todo eso se vive así ¿qué pasa si tú dices oye no esto no me gusta y lo reconoces en ti y dices yo ya no quiero mentir eso a mí me hace sentir mal tú te empiezas a despegar y es como si empezaras a ver una película en tu exterior afuera y empiezas a ver las personas mienten se traicionan y empiezas a ver todo esto cuando tú empiezas a cambiar y eso lo explico en el podcast del planeta de la nata que así se llama imagínate que tú vibracionalmente empiezas a alejarte de esta vibración y decides no empezar a mentir más entonces empiezas a corregir esos niveles de congruencia y de integridad en ti y entonces empiezas tú a moverte y los lazos energéticos que te unían a todo tu pueblo ¿cómo crees que te van a ver a ti? pues te van a ver como el traidor el traidor y te van a ver como el que los de hecho no les va a gustar porque de alguna manera los forzas a ellos a hacer un cambio pero ¿qué es lo cómodo? lo cómodo es quedar donde estás y que cambien los demás no tú entonces a ellos les obligas a cambiar porque los empiezas a enfrentar el nivel de mentira que ellos llevan ¿sí? entonces te lo pongo así como ejemplo porque así es todo en la vida cada vez que tú quieras hacer un cambio y empiezas así le llamamos porque cuando tú despiertas tu conciencia lo que sucede literal es un aumento de vibración ese aumento de vibración literal es una expansión de luz ¿sí? eres más energía y entonces esa energía cuando uno quiere hacer un cambio ya es duro imagina ahora que los demás de rebote tengan que vivir tu cambio pues claro que les va a impactar claro que van a a poner sus trabas y te van a decir que no les gusta en muchos casos y el planeta de la nata lo explica y te van a decir que padre que estás haciendo yo quiero me gusta como te estás moviendo entonces a ver yo también quiero que estás haciendo que libros estás leyendo que cosas estás haciendo y te vas a encontrar de todo toda esta manada de vibración de conciencia colectiva donde estamos nosotros literal enchufados al miedo enchufados a la mentira enchufados a la traición a las culpas a todo eso porque somos parte de esa conciencia colectiva es como si literal nos empezáramos a desenchufar de ahí haz de cuenta y entonces te sientes libre entonces no sabes ahorita pero eres prisionero de tu propia mente y eso es lo que te pesa no es el otro no es lo que están haciendo es que tú eres prisionero de eso y si estás con una persona tan mala que realmente te está haciendo la vida de cuadritos y no te vas de ahí entonces ¿por qué te quieres tan poquito que sigues ahí? si me explicó entonces esa persona te va a ayudar a que te quieras un poquito más algo va a haber que te va a enseñar y es parte del aprendizaje de esta vida ¿sí? entonces los cambios son importantes para aquella persona que ya está lista y que realmente desea hacer el cambio porque quiere mejorar la versión de quien es ahorita no porque quiere cambiar al otro estás buscando mejorar la versión de quien eres y eso se va a traducir porque tú lo vas a ver el termómetro más importante que vas a ver eres tú y te vas a dar cuenta entonces que tus estados de paz empiezan a ser cada vez más empiezan a ser más prolongados y se empiezan a sentir más vas a darte cuenta que te empiezas a sentir en un mayor bienestar vas a darte cuenta que las cosas fluyen mejor hay mayor armonía ¿sí? tienes más confianza en ti más seguridad no te tienes que enojar para pedir las cosas ya no tienes que gritar ya no ya no pierdes el tiempo discutiendo con los demás si amerita tu palabra con otra persona lo haces si no nada más te ríes y te vas no pierdes tu tiempo todo eso vas a empezar a descubrir y se siente re bien y quiero que lo vivas porque yo sé que estás buscando un nivel de felicidad y se vive cuando lo trabajas aquí adentro no se vive ni lo vas a lograr tratando de cambiar a la otra persona eso sí realmente es muy cansado es un esfuerzo el que sé que nos lo han enseñado y así lo vivimos pero es es inútil ya ya o sea lo has vivido estoy segura que ahorita ya te cansaste de pedirle a tu pareja mil cosas de pedirle a tus papás o a tus hijos que hagan eso y ellos van a tener que vivir sus propias experiencias ahora no digo porque pues es una línea muy muy fina y es ya son temas más avanzados pero en estas relaciones con los hijos entiendo que hay una guía ¿verdad? que se les tiene que dar pero también desde muy pequeño se les puede enseñar y les he compartido yo mis experiencias personales donde también darles responsabilidad a ellos es bueno no trates de solaparles todo y de hacer todo porque luego los cortas a ellos de poder desarrollar esa misma conciencia recuerden que entre más chiquitos somos más puros y atraemos esa conciencia digo no en todos los casos viene despierta pero si viene pura la maldad los miedos y todo los enseñamos nosotros adultos a ellos entonces los vamos llenando de nuestra toxicidad a ellos y los vamos enseñando de acuerdo a nuestras formas como nos enseñaron la verdad es que estás haciendo lo mejor que puedes en la forma que te enseñaron a ti pero pregúntate si realmente eso te hace sentir bien y si lo puedes mejorar y te puedo asegurar yo tú y cualquier ser humano que estamos aquí tenemos siempre un área de oportunidad para mejorar algún aspecto de ti que no te gusta aquí la cuestión es poderlo reconocer esto te va a doler a ti porque no está padre decir y reconocer que eres mentiroso que eres infiel o mentirosa o infiel que traes culpas y que no sabes qué hacer porque pues ahora que voy a todo eso es un equipaje inmenso y drena energía te desgasta genera relaciones tóxicas y te vas a enfermar entonces no tiene caso vivir una vida así pero si nadie te lo había dicho hoy quiero que tomes conciencia de todo eso y que veas cómo va a cambiar tu vida y cómo se va a ir transformando a medida que empieces a ver tu universo interior y que lo reconozcas al pelo como diría yo porque realmente lo puedes empezar a ver cada vez más a detalle cada vez más claro y al principio vas a requerir práctica eso sí entonces te voy a pedir que tengas paciencia porque aquí el camino lo que vas a recorrer el aprendizaje lo que vas a desarrollar es contigo desde aquí vas a poder entonces abrirles la puerta a la posibilidad de la felicidad a tus hijos o a la gente que está a tu alrededor no antes tú ahorita les quieres enseñar amor paz y felicidad desde conceptos pero siendo esa persona miedosa enojona este temerosa de todo preocupándose de la vida este malo en finanzas pésimo en las relaciones para comunicarse etcétera y desde ahí queremos enseñar y pues quién no lo quiere hacer cada quien está haciendo la lucha como puede con las herramientas que tiene y está bien entonces está bien estamos haciendo desde una inconsciencia lo mejor que podemos pero si hoy estás aquí yo sé que hoy está despertando tu conciencia de algo más yo sé que puedes estar ahora reconociendo algo más fácil que te ayude entonces a hacer esos cambios pero ya de una forma permanente segura desde adentro ya no comparches ya no tratando de pelearte afuera entonces lo que hace la técnica y ahora te la voy a platicar es a través de cuatro pasos poder hacer ese cambio y revertir el proceso y en vez de pelearte afuera empezarlo a ver adentro entonces te lo voy a decir y te la voy a describir a través de los cuatro pasos y es algo que se tiene que practicar sí o sí y que te invito a que tengas toda la información completa a través de nuestros ebooks o que si tienes la oportunidad de trabajar en sesiones personalizadas lo hagas porque vas a acelerar tu proceso y vas a despertar mucho más rápido y vas a dejar de sufrir la persona que despierta su conciencia deja de sufrir un poquito cada vez más, más, más y el termómetro se mueve entonces si el sufrimiento abunda ahora va a abundar la paz y el sufrimiento queda acá entonces se va a mover el porcentaje ahora no sé si antes sufría yo por ejemplo el 80 y el 20 estaba en paz ahora se ha movido al otro lado y eso es riquísimo esa es la parte que yo quiero que te lleves que te lleves hoy a través del proceso y donde a lo mejor en las situaciones que vamos a trabajar lo vas a sentir pero que con la práctica te vas a llevar es un péndulo que se va a ir moviendo la balanza se va a ir moviendo al otro lado y tú vas a hacer ese termómetro donde te vas a sentir más en paz entonces fíjate paso uno tienes que identificar el problema tienes que ver el conflicto y reconocerlo paso dos tienes que ver tus historias mentales tú traes historias mentales que repites adentro 24 por 7 y no te das cuenta y las quieres ver afuera a través de las personas pero afuera es una proyección de lo que tú traes dentro tienes que descubrir esas historias mentales que te estás repitiendo paso tres es conectar estamos dejando sentir voluntariamente nuestras emociones sensaciones y toda la incomodidad que nace de tu cuerpo y aquí es donde yo te ayudo y esta es la parte súper crucial de la técnica de aceptación donde te enseñamos a dejar de resistir a que vayas adentro y conectes con eso que hay para que pueda fluir y sé que entre más traumas hay en las personas o más bloqueadas están más difícil puede ser el proceso pero no es imposible he trabajado con muchas personas que están completamente bloqueados de sus emociones y que poco a poco van logrando hasta que se hacen unos maestros también para eso y el paso cuatro es aceptar literalmente lo que estamos aceptando es todo lo que está pasando en tu universo interior porque te enseño a trabajar adentro con todo lo que tú traes no lo que trae el otro cuando yo trabajo con alguien en una sesión personal lo que estamos haciendo literalmente es ahí con la persona trabajo todo con la persona nada más me dan información de lo que tiene afuera en su vida como ambiente lo que está viviendo en pareja con los hijos con la pareja etcétera y el trabajo se hace de forma personal ahí surge el cambio cada vez que nos empezamos a ver las personas tienen un cambio y dicen sabes qué ya cambió esto o sabes qué pasó esto y es que se movió y es como imagínate un sistema de engranes en donde engrana o sea el engranaje se acomodan en todas las formas en todos los tamaños y si una pieza pequeñita deja de funcionar dentro del sistema y no da vuelta más por falta de aceite porque se oxidó o por lo que tú quieras los demás eventualmente van a dejar de dar vuelta y se compromete todo el sistema y ahí es cuando lo vas a ver y lo vas a ver en ti representado de alguna manera generalmente cuando ya llegaste a una situación donde ya estás viviendo una enfermedad crónica donde ya estás viviendo una toxicidad muy fuerte con tu pareja donde ya estás viviendo puntos muy importantes de dolor ahí generalmente es cuando ya el sistema ya está comprometido y ya tienes que hacer algo porque si luego eso no lo corriges y también se los he dicho al ser mente cuerpo y alma si tú no corriges uno y se avería se averían estos sistemas también y entonces se avería ahora sí tu forma íntegra completa holística toda ya está comprometida y entonces la vas a ver muy caótica vas a tener relaciones problemas de salud toxicidad en todos lados drama situaciones financieras durísimas todo lo vas a ver al mismo tiempo eso es lo que pasa entonces vete dando cuenta y ve reconociendo en dónde está tu área de oportunidad en dónde está esa parte que tú tienes que trabajar que quiero que reconozcas para que te abras a este cambio y empiece a ver un cambio permanente adentro de ti cuando estás corrigiendo tu película interior y entonces puedas empezar a hacer ese cambio cuántico porque se corrige adentro entonces lo ves reflejado afuera y lo vas a ver y espérate para que esto se empiece a ver cada vez más a medida que lo vayas trabajando y lo vas a ver tú vas a ser testigo de eso ten paciencia ten mucha compasión amor y todo contigo porque es un viaje al que tú te vas a echar un clavado y lo vas a experimentar yo les recomiendo y al rato les voy a dejar algunas ligas por ahí de nuestros ebooks y la página también del grupo de whatsapp por si te quieres unir es importante también pues estar nutriendo el alma porque no y si estamos viendo mucha negatividad allá afuera algo que me nutra una frase un algo entonces yo les mando videos frases diarias para que tengas alguna reflexión o algo que te ilumine un poquito que si estás pasando por un momento y te llega ese mensaje que puedas poder hacer el cambio más fácil porque a veces se nos olvida mucha de esta información que tenemos resulta que no es nueva muchas de estas cosas ya las sabemos pero las estás recordando entonces como te dije al inicio mi labor está aquí en ser esa guía que te recuerda a ti como me lo recordaron a mí muchas de estas cosas cuando mucho la técnica desarrollada de esta manera y en esta secuencia te la comparto porque es la forma en que puedes tú empezarlo a trabajar pero que definitivamente tú o sea lo vas a tener que vivir ese chip yo no te lo puedo pasar para que tú vivas la experiencia electrónicamente o sea la vas a tener que vivir en esta experiencia tridimensional así de física y que puede doler y que puedes sentir que mueres literal y es tu ego el que está muriendo porque quiero que entiendas que te estás desapegando a muchas cosas a ideas de lo que es la pareja a ideas de patrones a ideas del dinero a ideas de lo que tú quieras y para esto también y te comparto de una vez que ya pronto todavía no tengo fechas porque he tenido algunas cuestiones personales que no me han dejado pero que voy a hacer también tengo tres retos son unos retos talleres que tengo pero que cuando los hago en forma de retos son 21 días donde nos vamos a ir y a trabajar primero aceptación y paz y luego vamos a hacer autoestima y luego vamos a hacer abundancia para que en esas tres áreas puedas tener un impacto y lo vamos a hacer juntos son 21 días en cada uno de estos que te estoy diciendo estás hablando que son tres retos los que voy a hacer y va a haber no sé una cuestión de un mes de separación entre uno y otro los voy a hacer este año para que lo podamos hacer juntos y te vayas también mucho más rápido esa es una forma de hacerlo grupal que también es mucho más económica pero que si tienes la posibilidad y quieres intentar una sesión personal conmigo ven hazla te la recomiendo al 100% tengo una si eres nuevo que está en promoción en tu primera visita para que la conozcas y tú ya sabes si después quieres un seguimiento conmigo o tú ya la pones en práctica como tú te sientas pero de que la tienes que conocer te invito a que tengas esta herramienta ya en tus manos y que luego no digas pues es que no sabía cómo hacerlo no hoy ya lo tienes hoy ya la conoces ahora está en ti esa es la parte del chip que no te puedo pasar tú lo tienes que hacer es un trabajo que a ti te toca hacer entonces ¿cómo se hace? se hace a través de un proceso y yo lo hago en mis sesiones personalizadas en donde tengo una conversación con las personas primero me explican lo que está pasando del problema o del conflicto que traes y luego te hago un proceso es un proceso que es mucho más específico porque nos vamos a aterrizar cosas muy personales aquí por la falta de la personalización y es grupal pues lo vamos a hacer de forma general y es un proceso que te voy a invitar aquí que hagas conmigo y es sumamente poderoso liberador que te va a ayudar a sacar mucha de esa energía que traes hasta en cada nivel celular toda esta energía está guardada y te vas a dar cuenta cómo empiezas a salir del escondite de donde está porque no habías querido conectar con ella y la vamos a soltar la vamos a dejar ir y te vas a sentir mucho mejor el día de hoy tan pronto terminemos el proceso te invito a que te quedes conmigo hasta el final para que vivas el proceso y que puedas tener esta experiencia conmigo ya que también al final me quedo pues si hay algunas dudas o inquietudes poder compartir o comentar un poquito más profundo si es importante que te quedes despierto que lo hagas no te vayas a dormir hay mucha gente que se duerme y si te duermes pues te durmiste y pues ni modo pero luego vuelvelo a hacer aunque también me ayudes a compartirlo para las personas que creas que les pueda ayudar pero no vas a compartir algo que no conoces quiero que lo conozcas quiero que te quedes aquí conmigo que lo vivas y lo experimentes y que luego me compartas cómo te fue porque ahí es donde yo disfruto mucho ver todos esos cambios de conciencia cuando se empiezan a dar cuando ves que pudiste liberar muchas cosas y van a haber dudas entonces para eso nos quedamos un ratito más entonces este proceso va a durar alrededor de 40 minutos más o menos más lo que nos vayamos a quedar en preguntas y respuestas si es que te invito a que te quedes conmigo entonces lo que vamos a hacer a partir de ahorita es primero tomar una postura cómoda literal para poder hacer este proceso donde no tengas interrupciones anuncia que te vas a ocupar para que no te interrumpa nadie y que puedas hacer este proceso libre de interrupciones no celular de frente apágalo va a ser 40 minutos y lo apagas para que no estés oyendo tampoco la vibración y que no te vaya a distraer y pues bueno deseándoles a todos que realmente hoy aprovechen este poderoso proceso que dejen vaciar todo ese veneno que hay adentro porque literal es un veneno que nos consume vitalidad energía y todo o sea no quieres gastar lo más preciado que tienes que es tu energía y se está gastando ese es el peor de los casos ¿verdad? cuando estamos metidos en ese sufrimiento ya es momento de liberar toda esa tensión todo ese estrés todo ese miedo culpa resentimiento depresiones si tienes ansiedad si tienes depresión si tienes todo lo que sientas ahorita que te está generando ese conflicto inclusive muchas veces no sabes por qué y nada más sientes ansiedad y hay mucha gente a la que invito que tienen problemas de ansiedad y que toman medicamentos y todo solos me llegan a reportar muchas de las personas cuando hacen este tipo de trabajo que dejan ansiolíticos dejan antidepresivos y dejan todo este tipo de cosas donde ya pueden dormir mejor ya no tienen que estar tomando pastillas para dormir y nada porque empieza a mejorar dramáticamente todo tu interior entonces empieza a ver una paz interior pues ¿qué inconsciencia hay de eso? hay toda la conciencia una claridad de que estás trabajando ya sabes que está en tu poder y eso te trae un alivio inmediato y se siente re bien así es que agradezco tu tiempo agradezco tu energía en este momento y agradezco todo lo que hoy vayas a trabajar ¿por qué? porque cuando tú trabajas algo y ahí es donde está mi misión cuando tú trabajas algo y dejas ir ese dolor automáticamente elevas tu vibración cada vez que elevas tu vibración yo lo disfruto y lo honro y lo agradezco porque eso representa luz y representa una mayor vibración que impacta de forma positiva al planeta punto y eso lo agradezco porque sé que es doloroso soltar todo ese equipaje entonces si duele y si se siente lo que se tenga que sentir ese es el momento estás en casa estás tranquilo estás en la oficina donde estés suelta el equipaje vamos a dejarlo ir para que te lleves un beneficio importante de este proceso y que te liberes de ese equipaje esa carga innecesaria que te está lastimando y que está haciendo que se vean más trabas y obstáculos en tu día a día en el diario de vida vamos a ver lo más que se pueda si no se va por completo por lo menos que se reduzca y hacer una ganancia la idea es que puedas detectar que si no se va por completo habría que hacer un poquito más de introspección volver a practicar y seguir tumbándole capas recordando que nosotros manejamos el concepto de capas que cada elección que tenemos se ha venido acumulando energía que lo que estamos haciendo es quitándole capas como le vas pelando la cebolla y se hace más chiquita quiere decir que la mayor parte de capas que le podamos quitar hoy va a ser que esa cebolla quede hoy más pequeña eso se va a sentir y es como si le quitaras un equipaje encima de tu espalda y lo vas a sentir se va a sentir mucho más ligero pero que si ves que todavía te quedan imagina que tenías 100 kilos y le quitaste 50 pues todavía te quedan otros 50 esos ahorita no los vas a sentir vas a sentir los que se fueron no los que te quedan con el tiempo vas a decir como que ya me pesan esos 50 otra vez eran 100 ahora son 50 vamos a seguir trabajando para que se sigan yendo a veces hay situaciones o lecciones que vas a poder liberar en una sesión otras se tardan un par de sesiones otras se tardan meses y otras te lo voy a anunciar de una vez te vas a tardar toda una vida y vas a decir bueno entonces ¿qué tiene? mira yo lo que te puedo decir es síguelo haciendo porque tú nunca sabes el impacto que va a tener cuando hay lecciones que son esas de vida donde no sé voy a poner un ejemplo ¿no? y este sé que se entiende por lo que representa por ejemplo un cáncer una persona que tenga un cáncer si o no tenemos testimonios de personas yo conozco gente cercana que ha pasado por un cáncer y sale de él pero también conocemos a gente que muere de cáncer ¿cierto? y entonces aquí dependen muchas cosas y también obviamente si eres creyente yo se lo soy y creo en un ser superior omnipotente creador de todo y también nos regimos por ahí ¿verdad? donde hay algo más que rige hay algo más que decide cuánto tiempo más te quedas o cuándo te vas pero hay cosas que nosotros aquí en este terreno físico material te tocan a ti entonces pueden haber cosas que de arriba vengan ciertas instrucciones pero aquí te tocan hacer a ti otras a lo mejor a ti te toca hacer algo que no vas a querer hacer pero que te toca hacerlo para poder salir de ahí solo tú sabes hasta dónde estás dispuesto o no y si detectas resistencias pero que es algo que como quiera quieres hacer las resistencias las tumbamos y se hace el camino suavecito pero que si no detectas la resistencia lo único que estás haciendo es atravesando el camino lleno de picos y de espinas y de vidrios y de piedras y de todo lo que te encuentres ahí entonces lo puedes pasar sí pero va a doler entonces lo único que estamos haciendo es acortar fíjense los voy a decir esto ya con esto a cabo para poder hacer el proceso imagínense que nosotros no sé quién lo sepa y esto lo dicen los psicólogos y es muy muy conocido dentro de los primeros años de vida entre 0 y 7 aproximadamente unos dicen 8 otros dicen 9 es cuando un niño está absorbiendo toda la información y aprende todo y están viendo cómo actúa papá mamá y aprenden todo a comer a responder etcétera a partir de ahí imagínate que nada más le pones play a una grabadora que ya se instaló en ti y entonces vuelves a vivir algo que ya estaba adentro y es parte de lo que como adultos vivimos le ponemos play a la grabadora y entonces nada más estás repitiendo la misma canción y no te habías dado cuenta ¿sí? entonces imagínate que aquí naces y parte de la evolución de el planeta de los animales de los seres humanos y todo imagínate que es así como en espiral y va creciendo entonces imagínate que tú empiezas a crecer esto representa de los 0 a 9 años entonces imagínate que tú empiezas a crecer y estás evolucionando y aquí estás viviendo experiencias unas duras otras no otras felices otras más o menos ya ahí está llegas a tus 9 años imagina que cada una de estas son lecciones esta es mamá esta es papá esta es salud esta es dinero esta es amor el otro es no sé qué entonces somos un solicito llenos de lecciones imagínate que hay un momento en donde estás dándole la vuelta y de pronto te topas con salud y a veces no nada más es salud a veces es salud y relación amorosa pronto tuviste un amorío por ahí y te rompió el corazón y desde chiquito traes eso y experimentas eso bueno cada una de estas lecciones tiene un determinado tiempo y tiene una intensidad o sea tiempo y duración entonces lo que estás haciendo es detectando todas las áreas en donde tú te estás topando porque a veces se van a juntar una, a veces dos a veces tres a veces se ve caótico todo todo y tú estás pasando varias cosas al mismo tiempo a veces te vas a dar cuenta que la salud te toca una intoxicación que te dura un día a veces te da una gripa y dices ay se me tapó la nariz y de repente se fue y se quitó todo en cuestión de horas entonces a veces una gripa te dura dos semanas y a veces te va a tocar que traes no sé una migraña un cáncer un algo más fuerte y te va a tocar años o meses no lo sé entonces a medida que tú trabajas y detectas que hay cuestiones que se están activando y que estás repitiendo o que se están activando punto en ti que no las quieres aquí detectas esta situación o cada una de estas y lo que haces es reduces el tiempo para que ya no te pase eso eso es lo que sí podemos hacer entonces quiere decir que a través de tu vida sigues explorando sigues evolucionando y te topas con las que queden pero eventualmente tu evolución sigue así si esta ya te la acabaste ya no te enfermas de repente sigues acá la relación por ejemplo ya no tienes problema porque trascendiste tus problemas tampoco te la vas a topar pero que si te sigues topando con algo en la relación es que todavía te falta trabajar y a eso me refiero van a ver cosas chiquitas medianas grandes unas nos vamos a tardar un poquito más identifica aquellas donde tú te estás tardando y sigue trabajando te invito entonces a que practiques hoy esto que sigas viendo este video el fin de semana para que lo puedas ver y seguirlo practicando o vente conmigo a una sesión porque conmigo la sesión personalizada por supuesto es mucho más profunda y nos vamos de una forma muy acelerada ok entonces vamos a empezar para que no se nos ha dado tarde porque quedamos un poquito tarde el día de hoy así es que vamos a empezar a tomar una respiración vamos a hacer respiraciones lentas pausadas conscientes y sin prisa y sin prisa sin nada quiero que te empieces a escuchar ya con tus ojos bien encerrados vamos a empezarnos a situar en este instante aquí y ahora pues cada vez quiero que te empieces a meter un poquito más adentro de ti toma conciencia de la respiración como entra y sale quiero que empieces a escuchar tu respiración quiero que oigas como cuando inhalas y exhalas puedes escuchar el aire entrar y salir en lo pronunciado empieza a situarte aquí a partir de este momento cualquier pensamiento imagen historia o recuerdo que te lance a tu mente obsérvalos no trates de resistirlos pero regresa tu respiración y te vas a dar cuenta como las veces que sean necesarias todas las veces que necesites tú eres el que diriges la atención a tu respiración no importa cuantas veces tu mente te saque de aquí sigue respirando vamos a tomar conciencia por unos instantes del espacio en donde estás entonces quiero que veas el espacio donde estás ahora es tu cuarto la recámara la sala la oficina donde estás donde sea que estés toma conciencia del espacio qué tan largo es qué tan alto es el espacio quiero que entiendas que es un lugar seguro lo que vamos a explorar adentro en la mente sea lo que sea que vayas a sentir recuerda que estás ahí en ese espacio seguro sigue respirando síguete escuchando y ahora quiero que hagas un escaneo breve en tu cuerpo y detectes cualquier área de tu cuerpo que esté tenso o que haya presión se observa cuello espalda brazos las piernas toma conciencia de cualquier tensión y cuando exhales libera poco a poco esta tensión como tu cuerpo se empieza a relajar un poquito más estás totalmente concentrado concentrada en tu respiración y observando cualquier dolor cualquier tensión y lo liberas observa como eres consciente de mi voz observa como como al mismo tiempo eres consciente de cualquier pensamiento y de tu respiración todo al mismo tiempo lo puedes observar sin problema puedes redirigir tu atención a donde tú quieres sigue respirando observa si te estás relajando vamos a hacer un poquito más profunda la respiración usando nuestro diafragma lo que vamos a hacer en este momento es utilizar el diafragma que es este músculo que va en medio entre el estómago y tus pulmones entonces para poder hacer uso del diafragma cuando inhales quiero que jales el aire hasta el ombligo imagina que vas a jalar el aire al ombligo y lo que vas a hacer es llenar tu estómago de aire lo vas a inflar no uses tus pulmones haz de cuenta que vas a llevar el aire y vas a inflar el estómago ciertamente hay una parte que se va a abrir los pulmones pero quiero que infles el estómago cuando inhales y cuando exhales vas a desinflar el estómago sigues consciente inhalar profundo jalando el aire al ombligo y exhalando sigues respirando ahora vas a sostener 5 segundos el aire dentro del estómago vas a jalar todo el aire que puedas cuando ya no puedas más ahí sostienes 5 segundos tú solo tú sola te vas a contar 5 segundos cuando sostengas de acá de 5 segundos expulsas todo el aire lento sin prisa vas a hacer 3 veces de aguantar el aire sosteniéndolo adentro y cuando termines regresas a una respiración normal profunda y ahora te vas a concentrar en usar el diafragma y sostener el aire sigues respirando muy consciente de este momento date cuenta como está toda tu presencia tratando de jalar el aire al estómago y expulsándolo por completo muy bien ahora vamos a tomar conciencia mientras sigues respirando profundo vamos a tomar conciencia de la temperatura de tu cuerpo observa como se siente ahorita tu cuerpo en este momento está calentito está fresco está templado como sea que lo sientas solo toma conciencia vamos a pasar a ver si puedes detectar algún aroma observa si hay algún aroma si lo hay percibelo y si no solo toma conciencia que no hueles nada y vamos a poner conciencia en los arones en el olfato vamos a pasar a ver si podemos escuchar otros sonidos aparte de mi voz probablemente haya gente cerca de donde estás en la habitación donde estés autos pasando algún perrito ladrando platos de alguien que esté cenando por ahí que se yo si no hay nada no es ningún ruido observa que no hay ningún ruido si llegas a detectar algo es cuando toma conciencia de cualquier genio extra observa como puedes ir contemplando todo poco a poco y dándote cuenta que eres esa conciencia que está contemplando absolutamente todo sigue respirando toma conciencia de la postura de la espalda como se encuentra en este momento cerrala un poco más si está tensionada muérete un poco libera la tensión que hay en la espalda sigue respirando vamos a hacer un escaneo rápido de arriba abajo quiero que observes la corona de tu cabeza normalmente estás observando observa tu frente y la relajas cerra tus ojos cuando están apretados están descansando observa tus pómulos tu boca observa la lengua a veces la tenemos dura adentro en el paladar relájala observa tu barbilla tu cuello y lo relajas observa tus hombros observa tus brazos tus manos los dedos de tus manos y los relajas observa el pecho observa como sigue respirando profundo y lento observa como tiene un movimiento observa tu estómago observa tu vientre relaja todo hasta la cintura ahora quiero que observes tus caderas tus muslos tus rodillas tus chamorros los rollados observa tus tobillos los pies la planta de los pies los dedos y los relajas observa como hay más relajación en tu cuerpo menos tensión solamente estás presente en este instante es todo lo que existe observa si te pudiste relajar un poquito más observa como es estar en esa vibración de relajación entra más profundo ahí toma conciencia como es cuando estás relajado cuando no hay pensamientos porque si los hay observa como es no tienen peso porque estás completamente aquí y ahora y ahora vamos a empezar quiero que imagines observando tu columna vertebral de arriba a abajo vas a ver vertebral por vertebral vas a ver el esqueleto completo como tú la conoces y recórrela de arriba a abajo viendo cada vertebral lentamente viendo las curvaturas que tiene observa como está en ciertas áreas más gruesa y como va terminando cada vez más delgadita y termina en el piquito donde le llamamos coxis observa imagina que desde ese coxis que es la puntita que termina en la columna vertebral observa como de ahí empiezan a nacer unas raíces que empiezan a bajar lentamente atravesando suelo donde estás tierra piedras y empiezan a recorrer un viaje profundo al interior del centro de la madre tierra empiezan a ir cada vez más profundo imagina el color que tienen como los estás viendo las ramificaciones como se van poco a poco hasta allá imagina que te estás enraizando cada vez más y poco a poco a la tierra ellas solas están haciendo un recorrido hacia abajo atravesando todo a su paso hasta llegar ahí al centro de Gaia vas a imaginar en el centro de Gaia una esfera de luz blanca ahí es donde se concentra toda la fortaleza de la tierra y ahí se van a enraizar todas estas raíces que han llegado a tocar el centro imagina como cada vez se van haciendo más sólidas más fuertes se enraizan ahí se agarra fuertemente dentro y fuera de la esfera ahí están estas raíces serán la conexión con Gaia para este proceso y vamos a pedirle a Gaia que nos ayude hoy a transportar todo el equipaje que vamos a liberar que nos ayude recibiendo toda esta energía que está atorada en nosotros con mucho amor se la vamos a ir regresando para que ella nos ayude a transportar toda energía de este proceso agradecemos porque nos permite liberar toda esta energía el día de hoy donde ella transmutará toda esa energía por nosotros y ahora quiero que te vayas a comandar a tu mente a pedirle que te abran los archivos del día de hoy ahora sí quiero que veas y observas observes dentro de tu mente todos los archivos y recuerdos que tienes de sólo hoy sólo enfócate en este día dónde estabas antes de llegar aquí que recuerdas de lo que viviste hoy qué cosas pasaron algunas que hayas acumulado con dolor cómo estuvo tu día qué personas interactuaste ya sea en el trabajo o en la casa tuviste algún conflicto qué pensamientos tuvieron al respecto con esas personas o contigo a lo mejor tuviste conflictos tú sola con tu sola qué experiencias negativas vamos a liberar hoy quiero que empieces a observarla que vamos a soltar todos los apegos al sufrimiento y dejar ir todo ese día de hoy que hoy viviste y experimentaste entonces lo que vamos a hacer es vas a empezar a vaciar toda esa carga todo ese acúmulo de equipaje y para hacerlo más sencillo quiero que imagines cada vez que exhalas vas a eliminar esa carga energética quiero que seas consciente de las cosas que hoy no te gustaron que van a salir en forma de pensamientos momentos duros tristezas ansiedades corajes que hiciste todo eso toda esa energía la vas a ir soltando y vas a ver haz de cuenta cada parte que sale como energía que se va a ir deslizando por la columna vertebral va a ir bajando y vas a permitir que llegue a las raíces y solas las raíces van a tomar todos esos pensamientos tristezas lo que haya pasado el día de hoy que hayas acumulado con dolor suéltale deja que las raíces se encarguen de empezar a llevar toda esa energía hacia abajo vas a ver toda esa energía que recorre su proceso hasta abajo solo aceptalas como parte de tu día déjala así cada vez que exhalas puedes verlo como una bola de energía una esfera deja que se vaya trasladando toda esa carga mientras inhalas y vas exhalando toda esa energía observa toda esa negatividad que ya cargabas en ti solo de hoy observa como en estos momentos todos esos pensamientos y cargas eran la energía que estaban consumiendo tu energía de vida observa el peso que tienen en ti todo ese peso cargabas en tu cuerpo toda esa carga tan negativa estaba almacenada y está buscando salud tal oportunidad de salir liberándola haciendo conciencia que toda esa carga todo ese malestar lo estás dejando ir libremente todo eso formaba parte de tu universo interior y sin hacer juicio de ninguna historia y de nada de lo que pasó hoy solo observalo en términos de energía llevándola hacia abajo para ser liberada ya hoy no te sirve cargar más con tanto equipaje deja que funde todo hacia abajo con las raíces y siga respirando sigue eliminando soltando y aceptando para liberarlo deja que toda esa energía siga bajando poco a poco permite que salga de tu sistema y siga yéndose hacia abajo hacia la calle ahora quiero que pasemos al día de ayer quiero que vayas recolectando y abre tus archivos de ayer que recuerdas que pasó ayer obsérvalo en tu mente empieza a hacer los registros y comanda tu mente para que te abra todos los recuerdos y memorias que tienes ayer donde estuviste que te pasó ayer que cosas hubieron y cuáles acumulaste con dolor observa ayer con quien interactuaste fue la misma persona hubieron otras personas nuevas date unos momentos para recordar y poco a poco empieza a liberar todas estas experiencias negativas que también hoy necesitas liberar vamos a soltar los apegos a ese sufrimiento del día de ayer y deja que se vaya todo lo que veas y empieza a vaciar igualmente todo ese equipaje que se acumuló y velo en forma de bola de energía que va bajando por tu columna vertebral en cada exhalación vas eliminando todas estas cargas observa si hubo estrés tristezas si hubieron momentos de ansiedad corajes conversaciones incómodas miradas déjala así cada vez que exhales date el permiso de liberar toda esa energía y de nuevo por tu columna sigue bajando todo lo que vayas viendo y dejas que las raíces las sigan llevando hacia el centro de la gaya mientras sigues haciendo este proceso toma conciencia del equipaje que también cargaba desde el día de hoy si fue un día positivo en general observa todas las cosas positivas pero si ves y detectas cualquier cosa ya sea que a veces a solas nos rechazamos y también tenemos pensamientos o ya sea que hayas interactuado con alguien cualquier forma observa lo que hoy quieras liberar del día de hoy observa el peso que tenía eso en tu cuerpo es momento de soltar toda esa carga dale permiso a esas historias a esos recuerdos que van cargados de emociones y pensamientos negativos y date cuenta como todo eso formaba también parte de tu universo interior no hagas juicio solo observalo en términos de energía y sigue llevando todas esas bolas de energía para ser liberados por tu columna y que ese transporte de las raíces hacia gaya respira ilumina y suelta con cada exhalación para liberarlo date el tiempo y voy permitiendo poco a poco que todas esas historias pensamientos recuerdos emociones vayan bajando ahora vamos a pasar a lo que hubo en la semana haz un recuento de tu semana y nuevamente vamos a ir más profundo te voy a dar un poco más de tiempo empieza a observar como empieza tu semana trata de recolectar de lunes a domingo que puedes recordar de esa semana que cosas pasaron cuáles recordaste o acumulaste con dolor fue caótica o fue positiva en general y si hubo caos cual fue el caos que pasó en casa que pasó en el trabajo que conflictos hubieron personas a veces son seres queridos a veces son extraños a veces son contigo vamos a soltar todos los apegos al sufrimiento y deja ir todo lo que empieces a ver respira y empieza a vaciar todo ese equipaje nuevamente observando cada estrés cada emoción cada pensamiento como una bola de energía que baja por tu colonia vertebral llega a las raíces y baja hasta la área observa como en una semana todo eso todo eso que has guardado te roba paz y roba tu energía vital todo eso estaba acumulado en tu interior y es momento de soltar seguido respirando seguido respirando cada parte que va reconectando día a día seguido respirando toda esa energía toda esa carga que necesitas pues vamos a ir un poco más profundo y ahora quiero que empieces a observar todo el año pasado recordando que todo este año pasado todavía hemos tenido estragos de la pandemia ¿qué puedes recordar de este año pasado? como este año en curso lleva muy poco vamos a enfocarnos en el pasado hasta este mes de marzo ¿qué puedas recordar? sobre todo las cosas más importantes que puedas ver cambiaste de trabajo ¿qué cosas importantes cambiaron después de la pandemia? ¿cuáles se acumularon cuando lloraste? ¿qué momentos viviste? ¿qué te tocó experimentar con algunos seres queridos o en tu salud? ¿te pegó el virus o no? ¿cómo la pasaste? si a ti no te pasó ¿a quién nos recuerdas de tus conocidos que la pasaron mal y sufriste con ellos? ¿qué cambios se vivieron en la familia o en el trabajo? ¿en tu salud? ¿te cuidaste un poquito más o te descuidaste o te descuidaste en general? date un momento para recordar todo y vamos a empezar a soltar los apegos a todo ese sufrimiento y a dejar ir todo lo que veas respira empieza a vaciar todo ese equipaje nuevamente una bola de energía cada evento que vas viendo lo vas dejando ir por tu columna vertebral baja y las raíces se encargan de llevar poco a poco toda esa carga hacia abajo haz un recuento trato tiempo respira y empieza a ver todo el aire cambios hubieron de alimentación cambios en formas de hacer las cosas lo que cambió en el trabajo con la pareja con los hijos con la vida ¿cómo tomaste todo ese año para ti? ¿se vivió con miedo con terror? ¿tuviste mayor aceptación en el momento como estuvo? ¿estás rodeando cada evento cada episodio sobre todo todo lo que acumulaste con dolor y deja que esa energía siga corriendo por la columna vertebral y baje por las raíces lentamente dejando todo ese equipaje y soltándolo porque ya no lo necesitas más todo ese equipaje está ocupando tu energía vital te está consumiendo y rolando y rolando tu paz ya es momento de soltarla observa cuántas cosas estás acumulando del año y las sigues guardando ahorita como si fueran real y observa y observa aquellas donde más dolor hubo y no te aferres ni enjuices esa historia suéltala dale las gracias y simplemente déjala siente todo lo que esa historia te provoca dale oportunidad a que se vaya date cuenta todo eso que cargabas en tu interior a través de pensamientos o emociones como cargas ese equipaje negativo adentro todo eso te está afirmando poco a poco ya no hay necesidad de volverlo siguen llevando poco a poco todas esas memorias columna y siguen bajando hacia el centro del área sigue respirando cualquier emoción o sensación que hay no impusias nada libera todo ese momento para soltar y dejaré todo lo que hay ahora nos vamos a ir todavía más profundo y vamos a ir a los últimos cinco años haz un recuento de los cinco años ¿cuántos años tenías entonces? ¿qué pasó en todos esos cinco años? fue antes de pandemia y durante pandemia vamos a empezar a darles un momento para recordar todas las experiencias que puedas recolectar de los últimos cinco años y vamos a soltar los apegos a todo ese sufrimiento para dejar ir todo lo que veas que ya hoy no necesitas respira y empieza a vaciar todo ese equipaje que se acumuló en estos cinco años ¿qué acumulaste con tanto dolor? quiero que los veas quiero que veas todo el dolor que guardas dentro que hoy no necesitas y empiézale a dar cabida a que viaje esa energía a tu columna y que baje por las raíces lentamente observando momentos de estrés momentos duros que solo tú recuerdas que viviste dolorosos todas esas historias que guardaste conmigo son aceptables como parte de la vida y déjales ir cuando exhales no resistas no enjuices ninguna de estas historias observa la gran cantidad de energía que has acumulado nuevamente en tu universo interior que no necesitas y que hoy estás tomando conciencia es libero poco a poco toda esa carga todos esos momentos dolorosos momentos caóticos dramáticos rupturas conversaciones pérdidas de algún ser querido sigo respirando sigo respirando sigo observando todo eso toda esa energía que cargas dentro del momento de soltarla observa como te hace sentir guardarla adentro observa como es dejarla ir de una a una vez libera toda esa carga en estos cinco años y ahora nos vamos más profundo nos vamos a ir a los últimos 20 años sé que va a tomar un poquito más de trabajo quítale 20 años a la edad que tienes cuántos años tenías y empieza a hacer un recuento de cuando tenías esa edad que estaba pasando en tu vida si eres muy joven a lo mejor ya llegaste a la infancia si eres mayor a lo mejor todavía tienes buena información ahí de cosas que pasan pues vamos a empezar a darle tiempo a recolectar todas estas historias importantes que sucedieron y que puedas recordar cuáles fueron las que acumulaste con dolor qué sigues cargando de eso cómo fueron esas experiencias qué pasó en la familia en el trabajo tu salud cómo era antes cómo es ahora que probablemente te sientes mal porque no es igual date un momento para recordar y vamos a empezar a soltar los apegos al sufrimiento y deja ir todo lo que ves nuevamente respiras empiezas a vaciar todo ese equipaje que se ha acumulado e imagina nuevamente cómo con cada instalación eliminas la energía en esas bolas de energía que van por tu columna vertebral y van bajando por las raíces al centro del área y va respirando y va respirando y va respirando y va respirando muy consciente de todo ese equipaje sobre todo ese que es denso que te duele, como ya no hay necesidad de seguirlo cargando, hoy es momento de dejarlo ir. Resultando y sigue eliminando cualquier evento importante que veas, que recuerdes, de forma negativa, que hay momentos estresantes, tristes, dolorosos, acéptalos como parte de tu vida, no la enjuices, no te claves en ninguna historia, solo observa el dolor que hay y sigue liberando toda esa carga, todas esas emociones y pensamientos que has acumulado, esa energía que está ahí, que no te hace bien, acéptalas como parte de la vida y déjalas ir cuando exhalas. Seguir respirando. Seguir liberando todo lo que encuentras, nos vamos a ir un poco más atrás, donde ahora quiero que te vayas a esa etapa de juventud, donde todo era más divertido o había menos problemas, donde no tenías tantas responsabilidades. Ahí probablemente tenías otro tipo de problemas, y quiero que los empieces a ver. Pues date el permiso ahorita de empezar a observar esa etapa, cuántos años tenías, en esas edades de la adolescencia, ¿qué puedes recorrer? ¿Qué cosas importantes puedes recordar que te sucedieron? ¿Cuáles acumulaste con dolor? ¿Qué bolsa ibas cargando? ¿Cómo eran? ¿Las amistades? ¿Cómo era la familia, los hermanos? ¿Cómo convivían entre ustedes? ¿Qué responsabilidades sí tenías que son diferentes a las de hoy? ¿Cuáles acumulaste con dolor, que te pedían que hicieran cosas que no te gustaban? ¿Qué había en esos momentos y etapas de tu vida en general? ¿Qué puedes recordar? Y vamos a soltar los apegos al sufrimiento de esas historias para dejar ir todo lo que quieras. Respira y vamos a empezar. Vamos a seguir vaciando todo este equipaje que has acumulado, imaginando, igual que siempre, con cada exhalación eliminas toda esa energía a través de esas esferas cargadas de energía negativa, pasan por tu columna, llegan a las raíces y se transfieren todas al centro de la tierra. Salva todos esos momentos. Así como hubieron momentos buenos, quiero que veas sobre todo aquellos que recuerdas con dolor que hoy te están afectando. ¿Cuáles fueron tristes? ¿Cuáles fueron más dolorosos? ¿Qué cosas hiciste tú a otras personas que también te hacían sentir mal? ¿Qué cosas te hicieron a ti? Vamos a seguir llevando toda esa energía, dejándola por la columna, dejando que la columna ya se vaya por las raíces hasta el centro de la tierra. Nos vamos a ir más profundo todavía, nos vamos a ir a la etapa de la infancia. ¿Qué es lo que sí puedes recordar en la etapa de tu infancia? Vamos a tratar de recolectar y comandar a la mente que nos abra las historias que podamos recordar. Probablemente hayan algunas que están bloqueadas. Vamos a hacerles el intento y el esfuerzo de recordar todo aquello que puedas recordar. Desde lo que puedas recordar, algunas personas se pueden ir más profundo desde que están en el vientre de mamá y otros ya cuando tienen cierta edad. ¿Qué es lo que tú puedes recordar de esos años? ¿Cuáles cosas importantes sucedieron o a lo mejor te platicaron que se quedaron en ti sembradas o grabadas esas palabras conmigo? ¿Cómo eran las formas que interactuabas con mamá y papá? ¿Cómo eran ellos? ¿Qué cuidaron ellos? ¿Qué cuidaron tíos, abuelos? ¿Quién estaba cerca de ti en esa infancia? ¿Qué pasó que puedes recordar? Y es un esfuerzo para ver toda esa etapa de tu vida lo mejor que puedas, hasta unos momentos. Y como vayas viendo y recolectando esas historias vamos a soltar los apegos a todas estas historias y apegos a ese sufrimiento y vamos a dejar ir todo lo que alcance. Respira. Ya estás listo, ya empezaste. Empieza a vaciar todo nuevamente, liberando todo. esa energía, ese equipaje utilizando todo eso por tu columna vertebral y baja por las raíces hasta el centro del baño. Observa los momentos de escuela, actividades tareas en la casa que te podían hacer. ¿Recuerdas? momentos positivos también obsérvalos y ve de esos momentos que otros si cargas con dolor. Cosas que tú hiciste que no te gustaron cosas que te hicieron accidentes, caídas regaños amistades que te hicieron alguna cosa las actividades y tareas que tienes que hacer en la escuela, en la casa. Solo acéptalas como parte de tu vida, no te ganchas a ninguna historia quiero que los observes y déjala ir toda esa energía cuando exhalas. Vamos a seguir llevando toda esa cantidad de energía que está acumulada en tu cuerpo, en la columna vertebral y dejando que se vaya por las raíces hasta el baño. Sigue reclutando cada memoria que puedas ver de tu infancia y observa con cuáles más son las que se han quedado ahí en ti que son las más difíciles de soltar. Con toda tu intención observa toda esa carga quiero que veas la energía que sostienes en tu cuerpo que te aferras a ella y que ya es momento de soltar. Son historias que ya no necesitas descarga negativa que guardas en tu cuerpo que lo desgasta que ya no necesitas. Sigue respirando lento y profundo toma en cuenta como también se ha ido poco a poco eliminando tanto equipaje empieza a tomar conciencia de lo que si has podido liberar observa esto que cambios ha generado en tu cuerpo al soltar toda esta carga empieza a ver si con lo que has liberado tu cuerpo ya se siente un poquito diferente quizá más ligero menos pesado menos dolor date cuenta como le diste tiempo y atención y hubo amor para eliminar todo ese equipaje extra hubo conciencia hubo un recuento de esas historias y te diste el permiso de ir soltando toda la carga energética que no necesitas pensamientos soluciones observa eso como se ha ido cambiando poco a poco donde ahora tu cuerpo tiene un cambio y observa que cambio puedes percibir con la conciencia como es haber liberado lo que se haya liberado hoy de ese equipaje como te hace sentir ahora gris a tu cuerpo puedes sentir algún cambio observa respira y solo sensala escanealo con calma hay más tranquilidad menos estrés que puedes percibir que solo tú sabes que estás ahí consciente de los cambios que se generan y si puedes percibirlos no nada de ese pasado te define y date cuenta como tú mismo pudiste liberar aunque sea poca si fue mucho que bueno pero observa como pudiste liberar parte de esa carga innecesaria solo dejándola ir date cuenta como pudiste verla enfrentarla y soltarla puedes darte cuenta de ese gran peso que soltaste que dejaste ir con solo explorarlo y enfrentándolo date cuenta como hubo una aceptación de que estaba ahí y dijiste ok y suelto observa el nivel de relajación si es que lo hay que te ha regalado cualquier cosa diferente que hayas podido percibir ya en tu cuerpo ahora quiero que empieces a tomar conciencia de ese cambio que es lo que si sientes y eso empieza a observarlo ahora con tu enfoque y observa quien serías si ya no tuvieras que seguir cargando con esas historias dolorosas quien serías eres una persona más pacífica más alegre más sonriente más confiado confiado más seguro o segura como sería la forma en que pensaras la forma en que te comportarías si dejaras ir todo ese equipaje de una buena vez empiezo a enfocar quien serías si ves que algo te limita quiero que tomes conciencia de las cosas que hay que trabajar que todo eso lo podemos ir trabajando cada vez más preciso con la técnica de esa persona puedes repetir este proceso de manera general o puede ser mucho más puntual si lo trabajas con la herramienta de la técnica solo observa y date cuenta que es lo que más te costó ahí es donde vas a trabajar pero observa el cambio que si puedes percibir como se siente quiero que celebres por unos momentos el que te hayas dado el permiso de soltar todo ese equipaje lo que hayas soltado lo que si hayas podido liberar quiero que lo celebres quiero que te apapaches por un momento y que te agradezcas porque pudiste permanecer aquí este proceso y te diste el tiempo de poder soltar todo eso toma conciencia del gran peso que soltaste que dejaste ir y como quedaste ahora sigas ahí estás con tus ojos cerrados estás observando esa mayor calma mayor confianza toma conciencia de cualquier sensación positiva que puedes percibir adentro vela en términos de bienestar respira y ábrete a ver el resultado que has tenido por darte el permiso de soltar esa carga observa como eso va relajando más tu cuerpo observa como está todo tu enfoque en el resultado de lo que si pudiste hacer estás respirando estás disfrutando estás disfrutando este momento tomando conciencia del mayor bienestar tomando conciencia también porque si llega a haber todavía sentimientos miedos de lo que sea no puedas seguir trabajando pero quiero que te enfoques en este instante y en este momento del avance que sí tuviste quiero que te enseñes a ver cualquier avance que tengas realmente generalmente se enfoca en lo que no tiene y en lo que le falta hoy quiero que te enseñes a ver el avance que sí tuviste y si alcanzas a detectar un avance que hoy sapas que puedes seguir utilizando nuestra herramienta para seguir mejorando tu salud tus relaciones tu amor propio tu paz interior y reforzar la autoestima aceptar más la vida las personas las cosas sigue respirando y ahora quiero que desde este espacio desde esta mayor vibración que se siente en tu interior tomando conciencia de la mayor ligereza que se siente y en términos de bienestar este es el momento ideal para crear ¿qué quieres crear en tu realidad a partir de hoy? vamos a crear en nuestra realidad interior lo que queremos crear y manifestar en la realidad de este mundo ¿cómo quieres ver tu vida? ¿cómo es la vida en pareja que deseas? ¿cómo es tu vida financiera? ¿cómo es tu vida personal? ¿cómo es tu vida en el trabajo? darte aún unos momentos para crear esa realidad interior que quieres crear y que puedas tener la seguridad de lo que quieres de decir si esto es lo que quiero estos son los cambios que necesito hacer y necesito trabajar en lo que me impido observa y date cuenta toma conciencia como empieza a ver entonces más claridad en ti entonces pon todo tu enfoque en la vibración mientras empiezas a crear tu realidad interior con más conciencia observa cuántas cosas quieres crear observa las cosas que aún te limitan y que si aún te limitan en esas ya tienes una herramienta para seguir trabajando pero que puedes ir creando tu realidad como la quieres observa la importancia de reconocer lo que te limita para trabajarlo internamente poderlo dejar ir y llevarte a una mayor vibración que desde aquí puedes crear tu realidad interior de una manera con más seguridad de más conciencia para manifestar esto en tu realidad exterior observa cómo esa conciencia te va a permitir crear mucho más fácil en tu vida las cosas que quieres crear sin menos miedo sin menos resentimiento menos todo ese equipaje más amor y más carne ve cómo hoy cambia la relación contigo ve cómo hoy tienes en tus manos un proceso que te puede ayudar ve cómo hoy quiero que reconozcas tienes el poder adentro de ti para hacer los cambios que necesitas que sepas que es posible observa el bienestar que se siente cuando tomas conciencia de que tienes ese poder y que hoy descubriste lo que es trabajar adentro de ti crear una realidad interior que vas a manifestar en tu realidad exterior observa la mayor conexión que se siente hoy en este momento donde estás más conectado a este bienestar y esto es más quién eres que todo lo demás todo lo demás son historias eso es tu mente quién eres es esta paz o mayor quien tú es así pon todo tu enfoque ahorita en esta vibración visualízate sigue sintiendo y conectando con esta vibración y deja que se experimente en una totalidad absoluta esta vibración entonces por último para terminar le vamos a subir el volumen a esa vibración pacífica que se siente o de bienestar o de armonía lo que sientas súbele el volumen amplifícala dentro de ti y además de que le estás disfrutando quiero que tomes conciencia quiero que recuerdes cómo es vibrar en esto que estás vibrando tú cómo la reconoces armonía del estar paz amor expándelo imagina que le vas a volver a subir el volumen y sale de tan fuerte que es toda esa energía como luz sale por los por los de tu piel pero quiero que dibujes una esfera alrededor de ti y te vas a contener adentro de esa esfera tan grande como puedes puede ser el tamaño de la habitación en donde estás el tamaño de tu casa tu apartamento y toda esta luz está dentro de ti tú estás dentro de esa esfera nadando en esa luz deja que esta luz siga terminando de transmutar cualquier energía negativa que haya quedado cualquier bloqueo que haya quedado rezagado deja que siga haciendo su efecto para que siga teniendo efecto todos los próximos días sigas descansando te puedas reponer para empezar a crear ahora sí con más conciencia que se vaya lo más que se pueda y que tengas esta esfera como un sello de protección esto quiere decir que cualquier palabra algo que hagan los demás cualquier comentario cualquier cosa que pase donde puedas tener un colchón para no reaccionar y que puedas estar en mayor calma que te des el tiempo para quedarte ahí respirar y no reaccionar en las formas pasadas sino ahora decir un no gracias estoy bien no necesito eso quiero esto y que tengas la claridad de que lo que vas a contestar es algo que se acerque a lo que sí quieres no a lo que no este va a ser tu sello de protección hoy lo vas a mantener hasta que te vayas a dormir el día de mañana lo vuelves a activar para activarlo lo único que necesitas es pensar en la luz dibujar la esfera alrededor de ti conectar con esta vibración y desde ahí te mueves en tu día entonces vamos a tomar tres respiraciones lentas profundas y a como vayas regresando empiézate a situar en este espacio y empieza a moverte poco a poco brazos manos pies las piernas la cabeza empiezas a regresar lentamente a esta dimensión si hay dudas podemos empezar a compartir ya estás listo y me quieres empezar a compartir a través del chat como te fue y si tienes algunas dudas adelante date tu tiempo empieza a regresar lentamente te veo de este lado gracias gracias Hanna por tu mensaje me encanta lean todo lo que ponen para que puedan tener todos una un poquito de la experiencia que se llevan todos y que vean si en algunos casos se parece uno lo que pasaron porque no nos va a pasar algo similar gracias por compartir Hanna me alegra que te sientas mejor gracias a ti bendiciones y un abrazo también por estar aquí Hanna maravilloso gracias gracias a ti Hanna por estar aquí me encanta que te haya encantado y que lo pongas como extraordinaria experiencia que rico gracias también por estar aquí Kimberly gracias Andrés es excepcional me encanta gracias Andrés gracias gracias me encanta lo que comparten gracias Dani ok así es Dani me encanta que te des cuenta te estás dando cuenta cómo están las resistencias de cosas que todavía hay que a lo mejor es un equipaje grande que lo vamos partiendo en pedacitos y le vamos quitando capas me encanta porque ya te diste cuenta y sabes que todavía requiere trabajo pero la parte positiva es tienes ya un cómo irte el cómo ya lo sabes ya tienes una herramienta y sabes que se puede seguir trabajando y va a haber momentos en donde la mente interfiere y nos va a querer autosabotear y nos va a poner trampas mentales lean las historias que tenemos en nuestros ebooks lo que empiecen a ver son ebooks súper económicos que les van a dar muchas herramientas de trampas mentales con sus antídotos viene la técnica mejor explicada profunda también desmenuzada sigue cada paso lo que es otras historias muy buenas que traen mucha sabiduría así es que gracias gracias hay esta parte en donde el cuerpo cuando trabaja energía que es lo que trabajamos hoy utiliza la energía física para procesar esa energía entonces hay una descarga energética la energía que está enterrada emocional que se va y la energía física del cuerpo que utiliza para poder hacer todos estos procesos entonces es normal sentirnos un poquito cansados y necesitamos descansar para reapuntar aunque te sientas más ligero también es normal que puedas llegar a sentirte un poquito cansado reponte como te repones toma más agua de lo normal come mejor de lo que comes y descansa un poquito más de lo que descansas ok o sea échale una hora dos horas más reponte tiende a mejorar y se va a sentir mucho mejor el cuerpo si físicamente y todo esto ahora también empiezan a moverse las piezas acuérdate que un engrane que tú le puedas poner aceite porque no jalaba va a empezar a moverse y va a empezar a mover otras cosas y todas las que se empiezan a mover son las piezas que vas a empezar a ver escuchen el podcast del planeta de la natura entonces van a ver muchas cosas en donde se van a empezar a acomodar las piezas de cierta forma eso es para que estén muy conscientes de que se muevan como se muevan las cosas no se asusten sigan observando todo como una un reflejo un espejo es una oportunidad de espejo para nosotros de ver qué es lo que yo tengo que resolver aquí adentro se observa cómo se empiezan a mover las piezas qué hace mamá qué hace papá qué hace mi pareja qué hace todo y empiezas a ver o sea es como empezar a darte cuenta de las piezas que se están moviendo y que ahora dices ah ok ahora me está dejando ver esto ahora me está dejando ver esto ahora esto tú eres el que siempre estás trabajando eso es el 100% de tu lado lo que sí te toca está en tu control y esa es parte del trabajo a lo que yo me dedico así es que te pongo ahí las sesiones para que tú veas tengo una que es sesión de promoción en tu primera visita si no has tenido contacto y no conoces por ningún lado la técnica o sea no has venido conmigo punto tienes conmigo una primera sesión con este precio de promoción para que la conozcas ve a nuestro canal de youtube activa la campanita de notificaciones porque el fin de semana pongo este video para que lo puedas ver y que entonces te lleves pues todo este este proceso que lo puedas seguir repitiendo y que no dejes de repetirlo síguelo haciendo y que si ya realmente estás listo listo quieres para lo que le llamo yo un trabajo acelerado y esto es ya trabajo profundo no lo dudes vente conmigo hay una experiencia muy padre que te vas a llevar por el trabajo que se hace tan tan profundo tan tan rápido tan efectivo y todo porque bueno me he hecho experta en la técnica y esto es parte de lo que yo te ofrezco con mis sesiones es un espacio privado son llamadas a través de zoom son videollamadas estamos teniendo el proceso uno a uno y bueno yo quedo encantada cuando trabajo con la gente que está trabajando conmigo así es que espero que te haya gustado dime que te quedas con lo que te llevaste hoy y el mayor beneficio que te llevas con lo que aprendiste hoy no dejes nada más las cosas en aprender ponlas en práctica eso es lo mejor que te puedo decir para que esto se siembre y que seas un maestrazo y que sepas manipular muy bien tu energía y que nada te mueva de tu paz imagínate que la meta sería esta de que todo lo que hacen los demás que no te robe tu paz que no te quiten y te den la felicidad que tú ya seas feliz ese es el objetivo y todos estamos buscando ese problema es que lo hacemos todavía a través de comprando cosas haciendo cosas externas como si eso nos diera felicidad y ya sabemos que no porque es parte de lo que siempre les comparto pero de alguna manera es una enseñanza tan fuerte es una inercia que seguimos practicando y la seguimos haciendo entonces nada más sigamos haciendo práctica de esto metan meditación y metan este tipo de proceso perdón para seguir sanando todas esas heridas pues nuevamente a todos les agradezco que estén aquí les invito que me sigan en las redes sociales entren al grupo de whatsapp para seguir ahí en contacto y pues tan pronto tenga el siguiente evento no duden también en invitar a sus seres queridos practiquenlo para que vean ese cambio y entonces digan a dónde voy que estoy haciendo y también lo redirijan acá conmigo y así nos ayudamos todos a seguir creciendo la comunidad de gente que sigue esparciendo su luz y por qué no compartir paz en vez de más miedo me despido muchas gracias a todos les mando un beso un abrazo cagaito amor lluvia de bendiciones y que descansen que tengan una noche súper reponedora besos a todos gracias chao chao bye bye